¡Suscríbete! Que ojo que hay que aclarar que no es el Warlord de Mem, es como un torneo relámpago que se realizó durante la semana, con las mismas reglas del Warlord, ¿no? Así que bueno, interesante preámbulo, calentamiento para lo que es el Warlord que hoy tenía rondas clasificatorias y que mañana seguramente estaremos transmitiendo las finales para conocer a los siguientes seis o últimos seis jugadores clasificados al evento principal de Warlord. Así que bueno, bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué ha pasado en sus importantes e interesantísimas vidas, mis queridos amigos? Buenas, buenas, saludos desde Bogotá, desde Bosa Donde la gente goza, dice el parrerito En los Bosas ¿Cómo van a salir los divagueos, las robertureñas? ¿Cómo estamos? Y un pequeñito por acá ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Inquique, Chile? ¿Dónde caramba sos Inquique, Chile? Pues cerca a Inquique, Chile, ¿no? Saludos desde el Estado de México, un colombiano y el parcerito Bienvenido por acá, bienvenido a toda esa gente que se va sumando Que va llegando al streamcito Saludos desde la Argentina Saludos señores Por ti volví a jugar el EI Saludos desde España, saludos de Argentina Y la cuchilla es más sabrosa Puede ser, puede pasar, puede pasar Norte de Chile, ok Norte de Chile, Pobón Saluditos, saluditos a toda la gente que va llegando por ahí No se vayan olvidando, los pulgarcitos arriba Váyanse acomodando Primero minuto de transmisión Hola Nico, ¿cómo estás? Amigo En la plataforma morada se colocan unos nombres súper extraños Prácticamente imposibles de leer Saludos desde Valparaíso Saluditos A la people que nos ve Desde Valparaíso Valparaíso, Chile en el norte Ya no quedan chilenos Dicen por acá, ¿por qué? Saludos desde el Centro de América La tierra de lagos y volcanes En Nicaragua Los amigos tiomanes Bueno, vamos, ponemos 100 pulgares arriba Que esto está empezando apenas, señores Vamos con esos 100 pulgarzazos arriba Como tiene que ser Eso es de Florencia ¿Por qué es la final? Porque es la final Ojo, ojo, que esto no es el Warlord de Mem No se me confundan Sé que se van a confundir Mucha gente confundió Pero este es el Warlord El torneo se llama literalmente Warlords Esperando Cuarto Es más o menos lo que entiendo de la traducción El título del torneo Pero es un torneo Organizado por un turco Por Kazba Por el turco Kazba Un torneo O sea, fue raro 6 mil dólares Un torneo Con una premiación muy interesante Algún turco le dijo Tome Kazba 6 mil dólares Haga así un torneito Y con los delays Y se hizo, ¿no? Este pasa en la nueva serie Y están lindas Ya casi salen, ¿no? Cuarto de espera Así más o menos, ¿no? O sea, así literalmente Como esperando El evento principal del Warlord Que arrancará Creo que el miércoles Me parece Si la memoria no me falla Sí, miércoles Y miércoles se inicia El evento principal Amario, saludos de México Hola, hola Bienvenidos todos los parceritos Ya no hemos llegado 100 pulgares arriba ¿Qué pasa con esos pulgares? ¿Qué pasa con esos pulgares arriba, gente? Aparecerán los teutones ¿En dónde? Un saludo desde la Argentina Saludos desde tierras mexicanas Desde México, güey Saluditos, saluditos A toda esa gente Que va llegando por ahí Que me va ayudando a llegar A sus 100 pulgares arriba Por favor, señores Sin perder el tiempo Hola, Dani Que lo soy uno contra uno Yo soy muy manquito Para jugar al ice Go, gente Se sigue ayudando a llegar ahí ¿Qué están jugando hoy Peritato? La final de un torneo Llamado Warlord's Warting Room Que repartía 6 mil dólares En premios No era nada despreciable La La premiación del torneo Y jugaron los mejores del mundo Llegando y dejando Mi likeazo Desde el sur de España Un saludito, crack Saluditos a la gente Que nos ve Bueno, esta hora es una Hora decente Para la gente Que nos ve Desde tierras españolas Aunque se va haciendo tarde ¿No? Ya a 10 de la noche ¿Cuándo cambia el horario? ¿Cuándo cambia el horario en España? ¿No? Es por estos días ¿No? O es hoy O es mañana Están cerca De atrasar Sus relojes Están próximos A atrasar relojes Así que bueno Vamos a ver ¿Era participó? Sí ¿Era participó? Participaron los mejores del mundo Llegaron Tati y Baepa A la gran final ¿Era perdió temprano En el torneo? Me parece A ver El señor Herardo Sí Perdió en octavos de final No, perdón En cuartos de final Contra Mr. Good Mr. Good Que después perdería Contra The Vibe ¿Ya cambió el horario? Ok O sea que están más 6 ¿No? Es 9 de la noche ya Salud de República Dominicana Hoy cambiamos de hora Debiste transmitir las semis Estuvieron buenas Fueron no me da la vida Tampoco ¿Qué rata es la IA? En máximo Como mail dice la gente No estoy muy seguro Mañana el 29 de octubre Cambia la hora Ok O sea Hoy amanecer mañana Ya cambió la hora ¿No? Dice Gabrielito Sí Me acuerdo que es por estas fechas ¿No? Yo estaba justo en Alemania Cuando hicieron el cambio de reloj Vino de Perlas Aquí el cambio de reloj Cuando estaba en tierras Alemanas A las 10 pm Ok Todavía no han atrasado el reloj A las 2 de la mañana A 3 de la mañana Algo así Creo que Atrasan relojes en España ¿No? Te pasa que Viper está un poco viejo Ya no domina el A.I. como hace años Y no sé si será por los años ¿No? No sé si será por los años O por qué Pero bueno Si ya no lo domina Ya Es el 2 del mundo Tampoco es que esté manco Viper El número 2 del mundo Pero yo creo que va más Porque ha mejorado demasiado Y el canadiense mejoró demasiado Está muy comprometido Con vivir de esto Así que le está metiendo Como una gran profesión Y creo que más por ello Viper un poquito más relajado Aunque pueda que Viper retome ahora Porque ya entiéndose Entiéndose Acabó el contrato con Facebook Los 2 años Incristo como pasa el tiempo Pero los 2 años Que tenían de contrato con Facebook Se terminaron Es decir que ahora Viper Va a tener que Volver a transmitir Y jugar en forma Pues para ganar algo de dinero A menos de que haya hecho Demasiado dinero Y pues ya no le interese Mucho más Pero lo normal sería Que el Viper Volviese a A jugar Y a streamear bastante En la plataforma morada Pues lo que quizá Lo veamos Jugando de vuelta bastante Y eso puede hacerlo recuperar Su número 1 del mundo Aunque era hasta muy sólido ahí ¿No? Me queda de ir a Alemania Ojalá Pero No, no Ya volvimos a tierras colombianas En el chubo aparecí En la isla Sin piedra ¿Jugaste el chubo? No me di cuenta Ni cuéntame ahí ¿Quién chucha eras? En el medio había piedra Para todo el mundo Así que no No creo que no hayas tenido piedra Podrías un día Hacer un video De los torneos Que se juegan Y sus características Y diferentes Para tener mejor contexto De los nuevos Es complicado ¿Qué torneo es esto? Tienen en mi Wikipedia No porque te vas a spoilear Blot amigo Gabriel Es un torneo Un torneo Simplemente un torneo Toma la sí Es un gran torneo Un torneo Con 6.000 dólares de premio Con una buena premiación Nada despreciable El ganador se lleva 1.500 dólares Así que Mamita grita Buenas noches personas Badalona España Saluditos Deberías habilitar una opción Para donar por Neki Es que el gran problema De Neki Es que uno no tiene forma De crear como una cuenta secundaria Y si creo una cuenta primaria Tendría que hacerlo Con mi número original Y eso sería un clombo Así que no Es difícil Tendría que usar el teléfono De mi mamá Que se yo Algo así Algo así El problema del Neki Es que usa tu teléfono móvil Y no puedes crear Como uno secundario Es complicado Quisiera pero Se complica el asunto ¿No? Se complica Se complica Señores Ayúdenme a llegar A 200 pulgatitos arriba Que podemos Y aquí también Podemos seguir Esos likeazos Compartan en sus redes sociales Que ya estamos por acá en vivo A la gente que nos ve De la plataforma morada Que se hace sponsor Por allá Mil gracias Ya eres sponsor Eres la hostia Diría tatito El amigo Manil Hubi Pues recuerden Que ahora tendremos Double stream Double stream Así que bueno Ya Ya saben Ya saben Ya llegué Javiercito C Bienvenido amigo Gracias por sumarse Por acá Ya empezaste a ir de ley Por un mes No Salgo a vacaciones El 3 Saldré a vacaciones El viernes 3 de noviembre Ahí me voy a ir de viaje Porque mi señora madre cumple años Y regresaré el 7 Ahí estaré en vacaciones Y voy a trabajar Dos semanas Que es básicamente El warlord de Mem Por primera vez en la vida Voy a poder transmitir en vivo Torneos Durante la semana Aunque es malo para mí Porque eran mis vacaciones Pero como me obligaron a pedirla Hace como 10.000 años Pues coincidió exactamente Con el evento principal Así que no podré viajar Ni hacer absolutamente nada Pero bueno Vamos a ver Qué siente vivir de leche Tener mucho tiempo libre Pero trabajar mucho Al mismo tiempo Un trabajo más difícil Sabían ustedes Que ser streamer Es más difícil Que un trabajo de oficina Pues sí Así que vamos a ver Vamos a ver Qué siente Estaremos ahí en vivo Con el evento principal Del warlord Completamente en vivo Sobre todo las fechas Que son 16, 17, 18 y 19 Desde el jueves Viernes, sábado y domingo Ahí estaremos con toda Deberías inscribirte A la Kings League Como comentarista Ojalá eso se pudiera ¿Hay algún lado? Si ustedes saben Un link Donde me pueda escribir Como comentarista En la Kings League Me encantaría Creo que algo de talento Tengo y me haría Conocer del mundo Pero difícil Deben haber miles Y millones de personas Intentándolo Vamos a 200 pulgares arriba Así que podemos ¿Te vienes para Las Vegas? Ojalá Esta es la final Sí señor Pero ojo Que no es el warlord de Mem No es el warlord de Mem Es otro tono Debería cambiarle el nombre ¿Qué debería cambiarle el nombre? La cagada Que le pusieron Warlords Warting Room Como es un preámbulo Se juega con las mismas reglas Una premiación decente Y una linda final Averigüese Averigüese ahí Amigo Javier C De pronto Escuchen el talento De este humilde servidor Y dicen No, tiene talento Colombiano Porque vi que se sumaron Colombianos al asunto Sé que está West Colt James Rodríguez Así que no vendría mal Un narrador colombiano ¿Viene con Nacho a Chile? No, no, no A mí no me invitan a nada Del sur del continente Porque estoy muy lejos Estoy muy lejos Y es muy caro Deja a ti mi testigo Cuatro Dos para el tatito Al mejor Dice por acá El amigo Daniel Vamos a ver Vamos a ver Es el mejor de siete Puede pasar Tati ya le ha ganado Series al Viper ¿Qué tanto tiempo Al fin Te veo en vivo Hola Cyber Hunter ¿Cómo estamos? ¿Qué países conoces? Ya conozco Conozco Argentina México Perú Chile Panamá Alemania Curacao Y ya No un moro No conozco más Pues pisé Pisé Holanda Y pisé Francia Pero literalmente El aeropuerto nomás Amigo Emanuel Gracias por sumarte Como sponsor de este canal Se lo agradezco un montón Por esos más de 24 meses De sponsor Que son un chingo Gente con 200 pulgares arriba Arrancamos Así que vamos Vamos con esos 200 pulgars Arriba Para empezar Con la primera partida Así que let's go Let's go Let's go Let's go Señores Vamos a por ello Ya nos falta Muy poquito 15 pulgars Arriba Que sigan subiendo A algún señor Para donar Un humilde sponsor A veces A veces viene gente Así que quédate Quédate Y apriete A alguien Y saber si Hoy alguien Nos regala Depositor Y caen Los depositores Por ahí ¿No? Buenas noches Desde Mallorca Primero es en jugar Un chumash Contra alguien De tu nivel Por uno de los lorucos Depende De la cantidad De los lorucos Y marido Bueno ya lo leía Chumash por acá Así que bueno Ya 210 Bueno vamos Empecemos Empecemos Con la primera serie En esta tarde De sabadito De viper Contra Tatitatito Mismas reglas Del warlord Vamos a ver Que esto es Un BO7 BESOP7 Pongámosle La bandera De Spain Pongámos por acá La bandera De Norway Y listo Te pasan las 7 partidas Pero no sabes El resultado ¿Cómo haces eso? Lo descargo De una página Donde No me Spoileo Y simplemente Tengo el paquete De las De las finales Aquí los aztecas Y los mayas Necesitamos que nos manden Caravanas Guerreras necesitan ayuda A la situación Del huracán Fase 5 Oiga si He visto videos De He visto videos De Acapulco Ciudad que debo Visitar en el futuro Y quedó vuelta Mierda Está Fea la situación Pero que bueno Yo creo que a ese nivel De desastre El gobierno interviene Y ayuda a la gente A reponer sus hoteles Y además Quiero creer No sé Quiero creerlo A ver Vietnamita Inca En Gol Rush Si es poco Usuales Acá Suele va a haber más El magiar Dominar el mapa Es lo más importante Que puede tener La La partida Que seas el dueño Del mapa Aunque es complicado Porque hay bastante terreno O sea Adueñarte por completo De la mitad del mapa Es complicadito En este mapa No viper Saludos Desde Guatemala Está Super Waller ¿No? Easy Easy Wall Señor Gustavo Gustavo Pauslin Muchas gracias Por sumarte Por 50 dólares 5 partidas Depende Contra Quien sea 5 partidas Por 50 dólares Solo me toque jugar No tendría problema Vamos viper Saluditos Me apoyando al viper Algunos apoyando al tati Jugador de España El jugador Hispano parlante Más pro del mundo El número 5 del planeta Lord tatito Contra un caster De otra comunidad ¿Qué caster? Depende Vamos viper Ahora es el amigo Faku Esto es en vivo No No Es indiferente Bueno, ojito Que ya arrancó La agresión Con el amigo Tati Que va avanzando Con las 3 milicias Es inca Le salen un poquitito Más baratas No mucho Porque están en la alta La media Pero En breve arrancarán ¿No? No Un ternudo caster Pero entre los caster Hay mucha diferencia De nivel Sería para nada Entretenido Sería cool Que los caster Tuvieran un nivel parecido Pero no Hay mucha diferencia Y ¿Cómo hace viper? Uy no Yo sí iba a decir Pero si si viper Metía la empalizada De arriba Decía nada Eso ya es Un ratito Se le mete al ranch Uy Demasiado Uy Uy No mames Qué buena Por parte del viper ¿Cómo hace eso Señor viper? ¿Cómo Garacos Hace eso En cuestión De segundos? Pues el rush Del pobre Tati Valió a mondá Eso merece Volverlo a ver La verdad que Esos movimientos De los mejores Del mundo Son las cosas Que vale la pena Repetir Ojo al dato Se va metiendo Tati Con los hombres de arma De viper Intenta gualear Sus aldeanos Pero ahora No solo se gualea Chequen que destruye Este creo Es que es demasiada velocidad No me jodas Es demasiada velocidad Para hacer eso Lo obliga a meterse Prácticamente Debajo del TC El nivel de cobertura De estas máquinas De jugar Hecho con parts El sencillamente Espeluznante Tremendo el viper Y el rush de Tati La verdad que No salió Demasiado bien Un poco mal El asunto A ver Si se le lleva Un aldeano Sería el colmo Si se llevase Un aldeano Con un solo Hombrecito de arma Que le sobrevivió Sería el colmo Pero bueno Vamos a ver Que tanto le cuesta A Lord Tati Es una inversión Perdida Es una inversión De esas que Puedo leer Muy buenas tardes El macote El macote Te puedo mandar Una imagen Para lo de la Kiss League Marito Porque acá no me deja Si enviamele al Discord O al Instagram En cualquier lado Donde tengas información Se puede intentar Absolutamente Nada se pierde Para mi sería Lo mejor Me puede cambiar La vida Muy buenas Saludos A Montserrat Que te ves De Temuco Me acordaba De la pequeña Monts en Chile Pero supongo Que es otra Montserrat Va a ir Me criando Un poquitito Se va a quitar Lo problema De encima Milicia quiere morir Pues alguien Que la mate Ya Solo huarece Un aldeano Los mancos Hubiéramos huarecido Todos los aldeanos Buenas tardes Señor Dalfonsito Cuando se jugó Creo que ayer Es sumamente Es recientísima Y recién Recién La gran final Bueno se cierra Por completo Tati No tiene problema Con el Viper Picó súper tarde Estos Drush FC Drush FC Para el señor Tati Tatito El Viper Pareciera que Tampoco va a contragolpear Mucho No tiene edificios militares No hay Edificios militares Ahora mismo Por parte De Viper Así que supongo Que también Va a querer Pasar Derecho Hacia la edad De los Castillos Los cuadros En el mapa Es una configuración Del juego Siempre y cuando Tengas al Definitive Edition Si tienes El Definitive Edition Vamos a parar Definitive Edition En la configuración Del juego Está Incluso Puedes Más o menos Acomodar Como está El asunto Soy jefe Del canal No sé En segundo Lo sabremos Señor Dalfonsito Si hiciste Alguna donación Pero no No hiciste Ninguna donación En el stream Pasado Que me acuerde No sé I don't know A menos Que hayas visto Que tiene Muy poquita vida La barrita Del jefe Del canal Y En revís Lo sabremos Amigo Dalfonsito Mándase A mi amigo El chuleta Estoy intentando Enviciarlo En el mundo Del age Bien Cada persona Que intente Enviciar A otro En el mundo Del age For power Es un gran ser humano Así que merece Un saludo ¿Tremitirás mañana La clasificatoria Del warlord? Si, si, si Aunque no hay finales Así que me llamara Mucho la atención Creo que una de las buenas Es la Kaposh Vilex Si tiene un horario Decente La pasamos Kaposh juega Contra Vilex No contra balas Pero yo la veo La tenía pillada La barrita Del Dalfonsito La tenía pillada Si, si Eres el jefe Del canal Ahora mismo ¿Qué es esa foto Que tienes? Ahora que la veo Más grande No sé Qué chucha Es la foto Que tiene El señor Dalfon Sí, pero La única final Que veo interesante Es esa También voy a Jordan Lamentablemente El Uru Kingston no se levantó Así que el mexicano No jugó La quali Incluso en el torneo Se colocó Como que Kingston Se había registrado Pero simplemente No se levantó A tempo Hay que decir Que el horario Si era feo en México Pero bueno Si quiere ser un jugador Más profesional Debía haberse levantado No, Kingston no se No se levantó hoy No se despertó hoy Así que ni siquiera Ni siquiera lo intentó Era las 5 de la mañana Sí, hay que decirlo ¿No? Pero No sé Debió haber dejado Alguien encargado Haberle dicho a alguien Alguien de la combi No sé No pudo Como Morfeo El sueño Le hizo brutal Es un horario de mierda Para los mexicanos Perdón El horario en el que Te tienes que Registrar Pero bueno Si quería jugarla Debía poner a alguien ahí ¿No? Alguien que lo despertara ¿Qué sé yo? Alguien que se registre por él Ya que es el jugador Más top de México Pues alguien de la combi Porque yo lo voy jugando A misterioso Jugaron los otros jugadores Así que alguien de ellos Podría haber ayudado A Kingston A hacer el check ¿Qué sé yo? Era re bueno El Fortnite En iPad Tengo algunos videos No entendí un cara Gracias Alfon Por el superchat De un peso con 99 centavos ¿Soy jefe del canal? Sí señor Delfonsito Eres el jefe del canal ¿No? Ya fueron todos eliminados Sí creo que no No, ningún mexicano La verdad solo queda un latino Y es Capochito Solo queda Capoch Que juega contra Vilex Yo le veo grandes chances La verdad Llega como favorito Es increíble No creí decir eso En un Capoch contra Vilex Porque Vilex Era el número 6 del mundo Pero lo veo Muy muy bajito De nivel al Billy Aunque volvió a llegar A la final Bueno la vez pasada Lo eliminó Hart Con un contundente 3 a 0 Igual puede ser parejo No sé Lo veo favorito Al argentino A pesar de que Capoch Es top 16 Y Billy Era el número 6 del mundo El nivel de Vilex Ha bajado mucho Con lo que me atrevería A decir que el favorito Y si el argentino Para la cual De mañana Fue por un día Bueno cuidado Que se viene la presión De parte de Tatito El Vaipa Vietnamita Estaba tomando piedra Y responde Y responde Con Castillardo Bueno Le toca apretar Nalga Al señor De Viper Un ratito Que ese castillo Donde no subió el castillo Ya fue Donde por alguna razón Del destino El castillo No subiese Oye Le toca cerrar Acá y acá Pues no Y el señor Tati dice Bueno por acá no fue Da la vuelta Lord Tatito Va a buscar otro punto De presión Ese castillardo Pues ya Hace una gran labor Para De Viper Si vendrán Arquero de Ratán Tiene que Porque no tiene Absolutamente Ningún otro edificio militar Mirá la confianza Que tiene Viper No La confianza Que se tiene El de Viper Metiendo Taller de maquinaria Yo no Yo no hubiera sido capaz De meter un taller De maquinaria Ahí Acabo de ver Al enemigo Pushándome Ahí Así que Un poquitito complicado La información Que me da Es brutal El amigo Captura La que le dice Apúntate En Kissleak Punto pro Ok bueno Voy a buscar Voy a hacer la tarea Me voy a registrar Como Casta Si toca alguna votación Les diré Para que me echen la manito A ver si nos cambia la vida Pero cuidadito 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 Ay 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 Ojo La alta presión Que va montando El señor Tati Tatito Aunque se está jugando Nolinazo Viper defiende También con un solo Centro urbano Vamos a ver Como anda De finura Tato Porque va a tener Que esquivar Muy bien Esas piedras Uy Que le mate El aldeano Reparador También sería importante Los arqueros De ratán La guerra Se ve muy bien Es que estamos En el minuto 18 Hay que decir Que en este minuto La mayoría de nosotros Estaríamos en feudal Jugando con arqueritos Se la pusieron Se la pusieron De sombrerito Al Viper Ojo Con la buena presión De Tati Que por ahora Va siendo la tarea Esas caritas Recolectan de piedra Y madera Se vienen bien Procen las nuevas Sí Están bonitas Están bonitas Recuerden que el 31 de octubre Ya saldrá Si lo precompran ahorita Se va a ahorrar Un 15% En el DLC Así que si tienes pensado Comprarte el DLC Cuando salga Lo mejor es que lo compres Ahora Y te ahorras Un 15% De precio Ya no perdió asedio El señor Tati Sigue sacando más Sigue presionando Le ha matado 5 aldeanos No es despreciable El daño Y son exactamente Los mismos 5 aldeanos Que tiene ahora mismo ¿Es un 5 o qué cosa? Esto es un BO7 Bueno, va a ir por acá No sé qué hizo Metió una casa de afán Que lo habían tumbado Un par de ellas Tendría que volver A tomar piedra Ahí el señor de Wai Porque va sufriendo La presión de parte de Tati Vuelve a acumular Algunos argueros de ratán Pero jo que Tatole está Ah Descalabrando De buena manera ¡Ay! Hablé demasiado rápido Hablé un poquitito Más rápido Y ahí perdió La catapulta Tati Los arqueros de ratán Aguantan muy bien Las flechas Pero igual los catapultazos Les duelen ¿No? Los catapultazos Le van doliendo Segundo centro urbano Para Tato Que al mismo tiempo Que montan la presión Pues se quiere ir arriba Un poquito ¿No? Ay bueno Lo que tú digas Mi querido amigo Alex No quiero pelear Me tumba el puesto avanzado Buena la presión Que va montando Y me encanta Como lo va rodeando De puesto avanzado O sea que hay un puesto avanzado Es importantísimo Cuando estás pushando Con un puesto avanzado Y Y la luz que te da Te da una información valiosa Pero ojo Que Viper pareciera De Viper Pareciera Que va saliendo De la presión Aunque Tato Una floja ¿No? Presiona por las laterales Ojo con el contragolpe Que no lo quiere dejar ¿No? Cintiani En la manita Manda un aldeano Para que me arregle la casa Estos fuertes en Neuken Saluditos Todos quisiéramos Vamos a tener un aldeanito Que nos arreglara la casa Yo también Bueno, ojito que quería Otro taller de maquinaria Tato tiene Intenciones de no aflojar Y tiene un triple TC No me disgusta La posición de Tato Para nada Diez aldeanos arriba El triple TC Lo va a poner arriba En economía Así que cuidadito Aunque Viper Se va sintiendo en confianza Y va metiendo El segundo centro urbano Me parece que Tato Está haciendo la tarea El daño económico Que viene haciendo Le ha matado a seis aldeanos El triple TC Es importante Me encanta como ellos Intentan anticipar Los golpes Con la catapulta ¿Sabían ustedes Que un élite Nunca dispara La catapulta Con el clip derecho? Siempre tienes que hacerlo Con la tecla De anticipar el golpe Y intentar colocar Los catapultazos En un punto Donde vayas a atinar Incluso con el movimiento Del rival ¿Cuántos ratán Tiene ya? Catorce El pluma Es que el ratán También es fuerte El pluma Tiene un poder De pegada De ocho Pega duro El ratán Es más fuerte Que un arquero normal Resistente A la guerrilla Y eso puede llegar A ser un problema Para Para Tati Tatito Aunque las águilas En el papel Deben ganar Igual no tiene Grandes números Tato Tiene que mantener La producción de aldeanos O si no Le va a pasar esto El idol TC Se le va al carajo Pero parece que Tati Está priorizando El tema águilas Creo que Tato Bueno Es que está haciendo La tarea en economía Pero quizá no quiere Un post imperial con Vay Pero el otro tema Importante Es que al mantener La presión Recuerden que esto Es gold rush El oro Del Viper Es escaso Le quedan esas dos Minas de oro A disposición A Viper No le queda más Así que ojito Cuidadito con esto Chao La primera catapulta Bueno Acá es esquivar Piedra Como si no hubiera Mañana No le queda de otra Esquivando piedritas Porque si llega A perder Esos ratán Se va a meter En serios problemas Pobre aldeanito Me encanta Como mueren Los aldeanos Mueren como crucificados ¿No? No han visto Que siempre Hablen las manos Así como si los Mataran crucificados Ahí gana Viper La guerra de catapultas Creo que a Tati Le queda Bueno Seguir arriba En economía Mientras Viper Se va de cacería De leones Se va a cacerleone Por todas partes El señor De Viper Bueno No pinta mal La partida Este castillo Lo va haciendo Dominar el medio ¿No? Este final fue ayer Sí señor Al final Muchas gracias Miguel Ángel Por el apoyo ¿Por qué la estoy caceando? ¿Por qué puedo? ¿Quién? ¡Uy! Hola miércoles Tiling Horrendo Catapultazo El que se acaba De comer Ahí el Viper Está jodidísimo ¿No? No podía permitirse Ese catapultazo Oh y ahora Empieza a apretar Nalga para subir El castillo Cuidado con eso Tiene que subir El castillo Para seguir con vida Pero la partida No pinta nada bien Acabó de perder La mitad De los ratán Está metiendo Balística Para mejorar La puntería Perdiendo más Aldeanos Está complicado El asunto Amigos Está complicado Complicado El asunto Águilas Se van a comer Tom Que bueno Viper es Viper ¿No? De Viper es Viper Y esto es un problema Eso tiene un 29 De partida Pinta bien Para el señor De Viper Para el señor Tati Acabó de perder Todos los ratán Viper no tiene la culpa Tiene 10 ratán Contra 24 águilas Diferencia de 30 Aldeanos Si Viper le da vuelta Esto ya sería Demasiado crack Demasiado máquina ¿Cómo me van con las multis? Si bien Pues bien Pues bien Por ahora La gente que consumía Exclusivamente En la plataforma morada Pues nos va a ver Desde allí Aunque sean muy poquitos Pero bueno Todo suma Todo sirve Saludos desde Orizaba Veracruz México Casi nos escucha Y nos den en los comentarios Pon el Viper Dice por acá Es que esos ratán Son Powa ¿No? Viper está volviendo A acumular ratán Pero bueno Tato no Debería perder Esta partida Ya va para imperial Es más Puede ser insta GG Se puede estar Aproximando Insta GG Abriendo la puertita Es que se juega la vida Viper ahí A un catapultazo cósmico Que podía descalabrarle todo Está bailando 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 El señor de Viper Eso puede ser un problema No fallo en ningún stream Estás aquí Que bien ahí Saludos en español De Irlanda Saludito parcero Viper sigue intentando aguantar Amasiando la mayor cantidad De ratán que pueda Pero si Viper No garrafatea mucho Yo creo que sí está Con el imperial de Tato Se le complica la cosa Buen castillo Este por parte de Viper Pero sin lugar a dudas Necesita ganar el imperial Si no gana el imperial Está jodido Esto toma precauciones Mete castillo Un poquitito más atrás Castillo un poquitito más atrás Por parte de Viper Pero yo creo que tira el GG Al llegar a imperial Me llama mucho la atención Yo nunca hago esta mejora ¿Saben? La de hierbas medicinales Nunca la hago Pero ya he visto a varios élites Hacerla para curar Sus unidades en los castillos Yo tampoco hago eso nunca Me parece que se cura muy lento Pero bueno Justamente la mejora De hierbas medicinales Para que se cure más rápido Y seguramente marca la diferencia Ya he visto un par de élites Hacer eso ¿No? Otro castillo de Tati Para asegurar su victoria Yo creo que Tato ya vio el castillo Sí, lo ve clarísimo Ya vio el castillo de Tati Cuando está disparando a su casa No me había percatado Y la partida ¡Ish! Viper acabó de picar Yo creo que va a tirar GG ¿No? A ver si Viper quiere Rapatear la partida un ratito Y ponerle de la cuesta arriba a Tati Pues parece que sí Bueno El Viper va a seguir jugando Otro ratito más Otro ratito más Vamos a ver El Viper no quiere jugar No quiere rendirte tan fácil No, eso Está comprometido Con el espectáculo Se va a cerrar con Muro de Piedra ¿Cuánto fuck? El amigo De Viper Se va cerrando Con Muro de Piedra Si Viper le da vuelta Esto sería ya Demasiada epicidad De la víbora Tiene que mantener Ese castillo con vida Como cuatro minutos Sin poder sacar treps Tato con el doble castillo Es muy berraco la verdad Es bastante complicado Llegar a mantener Ese castillo arriba El oro de Viper Está ya A punto de terminarse Le queda este cuadrito Y para de contar Ya no tiene más oro Viper No tiene oro Ni para una trep Cuando llega a la edad imperial Va a perder un castillo importante Porque la guerra La tiene que jugar acá Yo creo que lo que Se mantiene con fe a Viper En la partida Es el combo de Ratán Importante que tiene Tiene un buen combito de Ratán El castillo va a caer Complicada la situación Para el amigo de Viper Se le vinieron con toda Claro En breve se entra Guerrillero de élite Con más cuatro defensas Debería comérselo Eso Ratán Con todo y papas Ahí está Guerrero Águila de élite Los Ratán A meterse al castillo Creo que no les queda Otra alternativa Más que meterse al castillo Estoy intentando meter el más tres El más tres Y la química Tendría que desarrollar Para poder hacerle Algo de daño a esas águilas Acá se lo comen Terit Acá se lo comen Con todo y papas Las águilas aguantan Demasiada flecha Mira que le disparan Todas y casi no mueren Las águilas Casi no van muriendo Las águilitas Se está metiendo Ratán de élite Bueno Pero hasta donde va a ir Se va a meter entre la casa Y la universidad Ahí Ahí se Se armó él mismo Su propio cajón Para tomar la mejor Pelea posible Ojo que llanto El más tres Bueno Curioso ¿Por qué hizo eso El señor De Viper? Él estaba perdiendo Hasta el modo de caminar Ya había perdido Su segundo castillo Se había arrinconado Con sus arqueros De Ratán Pero no Tato había Había administrado Muy bien la partida La presión que montó Tato Arrancando la partida Fue muy buena Mantuvo a De Viper Encerrado Ya no tenía oro La víbora Le quedaban estos dos cuadros En total Habían 400 de oro Ahí Y acá iba a salir Con vida Quizá Pero ya no tenía Sino un solo castillo Para poner Ratán Y Tatino No se arrugó Bien defendido Bien jugado Por parte del señor Tatito Que se pone Uno a cero Arriba en el marcador Con esta finalaza Que recién comienza Señores Ey señor Pau Lucas Muchas gracias Corazón Desde los Europas Se le agradece Un montón amigo Y bueno Vamos por eso 500 pulgares arriba Señores que estamos lejitos Estamos lejitos De esos 500 pulgares arriba Darle la vuelta Esto era Bastante Bastante Complicado Buenas noches amigo Jackie Buenas tardes Buenas noches A toda la gente Que se suma Mucha gente de España Supongo Viniendo a ver Al poderoso Tatito Que bueno Arrancó con vida De hecho La final Uno a cero Ahora mismo Así que ya somos Menos Dice Crazy Loco Vamos Ayúdenme con esos pulgares Estamos en 345 pulgares Arriba Y más de mil Personitas Disfrutando de esto Más de mil Parceros Disfrutando De esta linda Partidita De esta linda Serie Los dos mejores Jugadores Del Gamer Legend El número Dos del mundo Contra el número Cinco del mundo Bastante abierta La partida Debería añadir Que juega Se haga de noche Pero que horrible La idea Eso cagaría Completamente La juego Biliado No lo sé Pero bueno La verdad Como tiene que ser Saludos Desde Bulgaria Saludos Amigo David La gente Desde Europa Que bueno Todavía nos puede ver Saliendo del trabajo Como que va ganando Tatto El amigo Monchi Así es amigo Empezó Con pie derecho La partida Para Lord Tatito Y nosotros Ponemos ya A empezar La segunda Partida De la jornada Dejándome Y la de caso Para apagar la entrada Como tiene que ser Amigo Josué Martínez Gracias Y vamos Que se viene La Madness Gracias Paulo Que hace el pozo Por el super chat De cinco euros Con noventa y nueve ¿Qué pasa Mario? Vamos Tatico Recuerden que esto Es apertura De nueve Aldeanos Modo Tormenta Pantalla negra Cada dos segundos Te imaginas Estás jugando Cuando te queda La pantalla Completamente negra Oscura Había un mod Había un mod De noche Pero eso Solo oscurece El juego Básicamente Incluso yo Lo puedo hacer En el capture ¿Quieren que me ponga A jugar con la Voy a ganar Del capture Acá en graphics En algún punto De esta vaina Dice como ¿Qué pasa? Poner de noche Pero no sé Ni como Bueno, en algún lado Yo puedo poner El juego oscuro Pero no tendría Ningún sentido Realmente Ese fondo Es una foto real ¿Fondo de la prepantalla? No, pero ¿Cómo el carajo Va a parecer real eso? No, no Es una compilación Que hizo un parcero Un parcero mexicano Y una post Me pareció bonito Y me pareció Guiaba lindo En el fondo ¿No? Sale de noche En las campañas Creo que sí Es que hay un mod ¿No? Que nadie lo va a usar Porque la verdad Solo te afecta La jugabilidad Pero sí Creo que hay un mod Que oscurece O oscurece el juego Un poquito Si te gusta Ese tipo de cosas Un juego muy bonito ¿No? ¿Han visto? ¿Han escuchado El Manolord? El juego pinta muy bien Pinta lindo El juego Para el año que viene Y encima va a estar gratis Con el Game Pass Así que hermoso Señor Edgar Alejandro Muchas gracias Por sumarte como esponsor De este lindo canal En esta La partida Número 2 Esta linda final Magiar Romano Me acuerdo De una partida Con la que Romanos La pechó Daud Fue Daud Mister Yo No estoy muy seguro Le ganaron a Daud Con los romanos Jugando exclusivamente Al espadachín O al revés Creo que fue al revés Daud tenía a los romanos Y la pechó horriblemente Contra Mister Yo en este mapa Contra esta misma Sí No me acuerdo muy bien Pero Algo parecido Ya hubo en este En este mapirri ¿No? Que feo oro Tiene Tato Este mapa Es de full agresión ¿No? Pero sí Tato tiene los oro Adelante Aunque está más cerquita Al fin del mundo De Viper Tiene un oro retrasado Pero recuerden Que este mapa No se puede cerrar Así que Viper Tendría O sea Para proteger este oro Completamente Es complicado Este mapa Es para agredir Es un mapa diseñado Para que la partida Sea ultra agresiva Es un Donjon Sí Pero un Donjon Obviamente Creado por alguien Daud No paró de sacar Espadachín Cuando Mister Yo estaba sacando Monjes y Kawar Creo que sí ¿No? Algo así Algo así Recuerdo Para mí Fue todo error De Daud No fue tanta virtud De Mister Joe Porque Mister Joe Había perdido Esa partida Empezándola La agresión Que puede montar El romano Es Powa Y quizá Tato conoce Eso que hizo Daud En aquella ocasión Y sin pecharla Porque esa agresión Porque esa agresión Me acuerdo Que fue muy buena Tato le liquidó La partida Más bien Daud En aquella partida Le liquidó La partida Empezando Pero luego Mister Good Le dio la vuelta Pero una O sea Parecía Parecía medio absurdo El hecho de De haberle dado vuelta A esa partida Bastante rara A ver Tadito metiendo El cuartel Claro El potencial Del romano Es Hombre de armas Con más uno De herrería Que al ser romano Se duplica La verdad que yo tengo Las ventajas De las diferentes Civilizaciones A mi disposición Para que ustedes puedan ver De primera mano Como el Atahuel Romanos Ahí lo ven En su pantalla Mientras el amigo Nobs MX Nos da un muy buen aporte Desde México Gracias no Si le agradece un montón ¿Se puede quitar el QR De la pantalla? Lamentablemente no Porque es el QR Para que la gente Se sume A la comunidad De Whatsapp Así que aprovechando Que nos acordó Del QR Pues acuérdense De escanear Ese codiguito QR Para que no se queden Fuera De la comunidad De Whatsapp Saludos al Güero21 Nos saluda por acá De la plataforma Morada Y establo Con esto Si no me lo esperaba Yo estaba hablando De los hombres de arma Ustedes ven ahí Las ventajas del romano Los aldeanos recolectan Construyen y reparan 5% más rápido La infantería El doble defecto De las mejoras de herrería Es lo que les decía Si tú le metes El más uno Señor Edgar Alejandro Mil gracias Mexicano Cracks Se te quiere amigo Si tú le metes La primera mejora de herrería A tu infantería Es el doble Por lo que queda Con una defensa Antiproyectil Muy pova Pero bueno Tato decidió Abrir scouts Los escorpiones Cuestan menos 60% de oro Y se benefician De la investigación De balística 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 Bonificación de equipo El alcance mínimo De la línea de escorpiones Es menor Pero bueno Ahí tienen las ventajas De el romano Vamos con el maya El magiar Se va calentando Un poquito la partida Nosotros vemos por acá A los magiares Es raro jugarle scout A un magiar El magiar te arranca Con el más uno de ataque Los aldeanos Eliminan los lobos De un golpe No me acordaba ya De esa ventaja Pero fue muy popular Cuando salió Forja Fundición de hierro Y alto horno Gratis Por eso Al llegar a feudal El scout magiar El lancero magiar Tiene más uno de ataque Y eso se nota un chingo Por lo que esta guerra No le conviene mucho Al hortatito Caballería de exploración Y ligera susar Cuestan 15% menos Así que No O sea Es mala idea Para mi es mala idea Jugarle scout a un magiar El magiar está hecho Para jugar scouts Y los lanceros también La primera corona El usar magiar Deja de costar oro La segunda corona Más uno de alcance Y más uno de ataque Para arqueros a caballo El magiar es uno de los que va a cambiar A partir del 31 de octubre Arqueros a pie Se entrenan 25% Más rápido Esto no me lo sabía Arqueros a pie Se entrenan 25% más rápido Gran bonificación de equipo Lento al magiar Esa no me la sabía Esa ventaja la tenía el inglés ¿No? Estaba buscando un video tuyo Pasaba la campaña de Kotem Pero creo que la pasaste ¿Verdad? Y creo que no hace ninguna Campaña incompleta Las que jugué las pasé No estoy seguro ya No, cada uno se fue Para la diferente base Del enemigo A ver a qué se le encuentra Por ahí Es arquero a caballo La descripción está mala ¿Cierto? Yo creo que es arquero a caballo Porque esa ventaja La tengo yo en mente Para el inglés Y no la tengo Para el magiar Pero puede ser ¿No? Puede ser, puede ser Bueno, por ahora Coca de 0 a 0 Tato Y de Vypa Están intentando Casarse a algún aldeano Pero no lo consiguen Por ahora No, no No lo han logrado No se han llevado Ni un solo Gracias Snobinx Por el super chat De 49 pesos mexicanos Hola Mario ¿Se puede quitar El QR de la pantalla? Hola parcerito No, lamentablemente Lo pongo yo Y ustedes no podrían quitarlo Es un QR Que colocamos ahí Para que la gente Se sume a la comunidad Del WhatsApp Si no estás en ella Eccanea el código QR Es un error de traducción Si uso en clase en inglés Dice otra cosa Sí, sí Porque ese bonus No No lo tengo Sería muy fuerte Para jugar arqueros Con el magiar 25% más rápido Es mucho Creo que supera El del inglés Que era el 20% Me parece ¿No? Generarías arqueros En cantidades industriales Si eres magiar Por eso puedes sacar Arquero a caballo Con el magiar ¿No? Se te genera Más rapidito Gracias Edgar Alejandro Ruiz Reyes Por el super chat De 50 pesos mexicanos Señor Edgar Gracias Ya tenía tiempo Queriendo pagar El sponsor Y unos pesitos Gracias Marito Por mantener este juego vivo Muchísimas gracias a ti Por apoyarlo Y por mantener este canal vivo Amigos Se te agradece un montón Así como David Rubio Gracias Crack colombiano Por apoyarnos Desde tierra colombiana Colombiano apoyando colombiano Crack infinito Y por ahí Increíble que este juego Sea de full agresión Y no se hayan matado Un solo aldeano Va 1 a 0 El KD en general A favor de Tati Que no se que habrá matado Un lancero supongo De Viper Con un muy buen combo De Scouts Ojito La pureza de sangre Cuidado con el Viper Que desarrolla Pureza de sangre Y eso Hace a los Scouts Muy fuertes La unidad más fuerte De Feudal Sin lugar a dudas Y está como acumulando más Tiene 8 acá Los lanceros ya no van a ser capaces De frenarlo con la pureza La lucha entre lancero y scout Cambia drásticamente Cuando se tiene La pureza de sangre Pero bueno Tati está intentando también Casarle un aldeanito Menos uno Bien por Tati Y se lleva El primer aldeano Para el bolsillo Y esta pelea No se si le conviene Tomarla Pero segundo aldeano Para Tati Ojito Cuidado que arranca Un fire En la partida El jugador de España Tiene que devolverse Para la casa Mirá Viper que estaba Preparando el ataque Y Viper que preparaba El ataque Pues se tiene que volver Ahora con la casa Mientras vemos Una linda guerra De lanceros Ahí al pie del oro Oro principal Podemos decir Que estaba Si ven lo que les digo Ese oro Es muy difícil de cubrir No puedes cubrirlo No es como otro mapa Que te cierras fácil Porque este mapa En esta parte gris No puedes meter edificios Así que no puedes cerrar Prácticamente Bueno 3 a 0 Tercer aldeano En la bolsa Para Tati Se va arriba 4 aldeanos Y ojito Que también Gracias a la presión Y la agresión Tati se va yendo Primero también A la edad De los castillos Lord Tati Ya va Hacia castillitos Vamos a ver Que viene bien En la partida Romano Jugándole scout A un maquiar Y a The Viper Eso pintaba mal Como una mala idea Pero le está saliendo de 10 Por ahora parece Perfecto Diría que Para el señor Tati Para el señor De Viper Que ya también Pica la edad De los castillos Pero con un minuto Un minuto de ventaja Para Tato La fortaleza Del romano No tiene ninguna Ventaja en caballería Pero Va a jugarle caballería A un maquiar Eso es ser osado En la vida Eso es No tenerle miedo A nada Mira es 4-0 Está volando El Tati Está hecho una máquina De jugar Hecho un par Lord Tatito 4 al 10 A 0 Le va a jugar Caballía Gracias por el apoyo Amigos Le agradezco un montón Suscríbete Amigos Skull Maquiar Solo tiene descuentos Es más barato Y tiene la herrería Instantánea Por lo que no se supone Buena idea Y llegas a castillos Y tienes el mal 2 O sea los jinetes Instantáneamente Quedan con más 2 De ataque Por ser el Viper Pero Viper va a querer Usar la ventaja De producción De arrequeros a caballo Más rápido Además de que tiene Herrerías lindas También Ayer compré el juego Y da duro Tener que aceptar Mi nivel de manquero Bueno Viendo a Viper y Tato Todos somos mancos Así que no No os preocupéis Mi querido amigo Lo importante Es divertirse Con el juego Si quieres mejorarlo Pues también lo puedes hacer Recomendadísimo En la serie del canal De Ciro De Ciro ¿No? La Viper va Full arquero a caballo Tati va a ir Jinetes Es lo más habitual En el mapa de Landman Por eso me llama la atención Que Viper no lo hiciera Vamos a ver Qué tal le sale Al señor de Viper Esto El arquero a caballo En primeras instancias Pierde Contra Los jinetes Estos días Estaba jugando un poco Y me gana siempre Un men Claro que tiene un rato Un poquito más alto que yo Pero el men Siempre hace lo mismo Yo he jugado unas 3 4 veces con él En el ranked Y siempre juega lo mismo Siempre juega un feudal Normal Me lo aguanta Jugamos de tu a tu A veces le gana el feudal Pero él juega siempre Con los unos Y me hace caca Con los arqueros a caballo Nunca me mata en castillos Pero en imperial Nunca logro frenar La masa de arquero a caballo Es casi imposible Frenar la masa De arquero a caballo Soy demasiado manco Porque he probado de todo He jugado jinetes He jugado guerrilla No tiene un counter Demasiado especializado En teoría debería ser la guerrilla Pero no es tan 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 Counter Así que Siempre me gana Más juega un poquito más que yo Pero a pesar de que yo sé Qué carajos va a hacer No logro frenar La masa de arquero a caballo Es una Locura Lo que realmente con el demo No, no, no No, no Eso era en otro mapa Eso era un Mega aleatorio Eso era en Arabia Siempre me sale Y siempre fue lo mismo Uno Se arqueo a caballo Pero no encuentro La manera de frenarlo Intento ir agresivo en feudal Le gano el feudal Siempre le gano el paso a castillos Pero el tipo llega a castillos Mete su triple arquería Y empieza a spamear A arquero a caballo Como si no lo hubiera mañana Y no logro frenarlo Tienen mucha movilidad Y después de que los macean Son muy power Eso picho Pero a jugarle bereber Bueno Tenía que jugar bereber Meter castillos Igual sería complicado No es tan fácil Aunque sí Dale, puede empezar el descuento Ah, Tatito La gran ventaja De la arquero a caballo Es que quizás La unidad a caballo Qué vecino Es la unidad a caballo Más rápida del juego Solo detrás del scout Sí Simplemente por detrás De las ligeras De resto El jinete es un poquito más lento 1.49 Este bicho se mueve 1.54 Así que con jinetes No lo puedes alcanzar Pero es solo la Caballería ligera Obviamente la de pelotar Un poquito más rápida Pero es la única Que lo puede alcanzar Pero no es muy resistente 7.3 Le coca Volación de aldeanos Tato tiene 10 arriba Es que Tato ya juega A triple Tc El hortatito Acaba de levantar Su tercer centro urbano Juega a triple Tc Pero ojo que Tato Va a estar en los mismos problemas Que yo he estado Contra esto Algo con Torres No, la partida la pierdo Siempre en imperial Partida no me gana En castillos Uno mete centros urbanos Te aguanta bien O sea, esa unidad Si entra en cuerpo a cuerpo Pierde Pero el tipo se va Para imperial Y con esa masa De arquero a caballo Nunca logro quitarme La presión de encima Entonces me presiono Me presiono Me presiono Y no logro No logro salir De la presión Vamos a ver si le pasa Algo parecido Al hortatito Sumamente molesto Porque la unidad Viene, te pega y corre Viene, te pega y corre La magia del arquero a caballo Es no tomar las peleas No tomar las peleas Esa es la magia del arquero a caballo Vas maciando Vas maciando Molestas todo lo que puedes Y Cuando te das cuenta Tienes una bola De 40 arqueros a caballo Que son la hostia Con el 1 le sale más barato Así que puede maciar Cantidades industriales El escorpión Le he jugado de todo Ginete, escorpión Pero el tipo no es manco Entonces cuando yo le saco escorpión Me saca catapulta Si le saco ginete Me saca monjes Mantiene igual Hay que decir El man es un poquito menor que yo Tiene el rato ya casi 1600 Se me complica un poquito Si el arquero a caballo Entra en pelea cuerpo a cuerpo Pierde Después de Argentina Sergio Ahora empieza a bebrazar Justamente esa movilidad Tanto lo complica el asunto De De tener que aguantar Vamos a ver si logra pasar a contragolpe Tiene buen combo El arquero a caballo Bueno No creo que sea buena idea Jugar el arquero a caballo Al 1 Yo teniendo otra civilización Que no Y en la que se le sale más barato Me va a ganar por número Además de que el tipo Ya me crea muy bien El arquero a caballo Escorpión Encantidades industriales Esta mezcla es muy buena Pero si el rival Me saca catapultas Que es lo más normal Pero la catapulta Es un counter muy bueno Contra esto Ahí me empieza a fallar A perder Ya me entra a jugar la micro Y ahí va algo mona Un combo igual Tanto Por ahora Tiene que aguantar Tiene que soportar Lo molesto Que son estos bichos Con la movilidad Que tiene Júgale breve Pero bueno Como no sé Contra quién me va a tocar Antes de ya verlo Cuando ya sé Contra quién me toca Ya he escogido la silla Se tiene confianza El hortatito Hay un combo importante De escorpiones Pero le mata Al aldeano Con el que tenía pensado Subir el taller de maquinaria Además de claro Te vas mezclando con esto Con Caballería ligera Depende mucho Del micromanejo Tienes que me creer muy bien No es fácil jugar Al arquero a caballo Yo creo que yo juego Al arquero a caballo Y no la gano Porque es difícil De me creer Es una unidad complicadita No puedes entrar En cuerpo a cuerpo Nunca Si la separa Se pone más complicado Todavía Debes estar atento A los escorpiones Nunca jugarle Contra los jinetes En cuerpo a cuerpo Porque te destrozan Y acaban Todos los escorpiones Ahí se le olvidaron A Tati Los escorpiones Muy buena Es naipiada Por parte de la víbora Prácticamente le limpió Los escorpiones Cuidado Que igual Tati quiere empezar La presión Con doble taller De maquinaria De Viper Ya llegó al número Mágico De 30 Arqueros a caballo Pero no sé Donde tiene Ah De Viper No se queda quieto También ya tiene La balística Son excelentes Para matar Aldeanos Excelentísimo Para matar Aldeanos A ver Tato lo que quiere hacer Es sacar Escorpiones Como si no hubiera Mañana Recuerden que el escorpión Del romano Tiene descuento Del 60% En el oro Y tiene rango mínimo Disminuido También Así que Digamos que tiene Un buen escorpión El romano Acá le cogieron Calzoncillos abajo Un combo De aldeanos A Tato Vamos a ver Que tanto daño Puede hacer Sigue sacando a topes Porque en esta Población de aldeanos 85 para Tato Que está encasado De casualidad Y de Viper Tiene 116 De población 81 aldeanitos Está parejo El asunto Bastante Bastante Igualado El asunto Vamos a ver Es que los escorpiones No matan A los arqueros A caballo Son como 4 tiros Ahí está Lo que les decía Esa pinche Catapulta Hay que matarla Gala que sea Tienes que sacrificar Siempre un par de jinetes Para poderla matar Ahí Tato Hace el sacrificio La catapulta Te puede hacer Miércoles Miércoles Literalmente Tu combo de escorpiones Acá se mantiene Tato Al pie del cañón Con un chingo de escorpiones Creo que en mis partidas Me faltan escorpiones ¿No? Pues podría ser un contra Para frenar Conquistador Conquistador Monje y guerrilla Las mejores Conquistador Al inicio de la partida Cuando tienes pocos números Lo mejor es Los monjes La guerrilla En pequeños números No puede frenar Al conquistador Así que Los monjes Vienen menos Bueno Ojito que Tato Se vino con todos los juguetes Se vino Tati Tadito con todo Pero descuida un poquito Los aldeanos Sala Retaguardia Regala un escorpión Y también Un par de aldeanos ¿Por qué no? Un par de aldeanos Tati monta Alta presión Cuidado con la catapulta Que coge a los escorpiones Aquí sería un problema Donde saquen la catapulta Ahí sería horrible Donde saquen la catapulta Si le conviene a Tato Juntar tantos Sus escorpiones Un catapultazo Cósmico Podría ser un desastre Afortunadamente Tati estaba en la huella Perrito Que a Hyper también Se le está metiendo al rancho Hyper tiene muy buen número De arquero caballo Aunque están todos tocados Todos heridos Han recibido mucha flecha De los escorpiones Tienen que separarlos Hay Vipers Para disminuir un poquito El daño Ahora aguantar Un poquitito mejor Falta la presión De parte de Tato También con arietes Un chingo de escorpiones Va complicando un poquito De Vipers Que no puede pelear Contra semejante cantidad De escorpiones Están súper tocados Los escorpiones De Vipers Han recibido mucha flecha De escorpión No los mata instantáneamente Pero los deja Extremadamente tocados Tato está aprovechando El desastre Para limpiarle todo Acá Le va metiendo al rancho Presiona fuerte Va ahí para el Etea Esto va a meter un castillo Ahí creo La única razón Bueno, el Etea Los escorpiones Exactamente esto Meter un castillo Para poder aguantar Esa embestida Tato no intenta Tomar la pelea Bueno, acá nos está mostrando Tati Cómo se le juega A los arqueros a caballo Tiene movilidad Así que Tato va agresivo Con presión frontal Con esa mezcla potente De escorpiones Y un chingo de caballería Y se metió demasiado Para el castillo Tati pifeándola un poquito Tati la pifea un poquito Regala un par de escorpiones Disminuyeron Su número Considerablemente Los escorpiones Para atar Esto es lo mamón De jugar contra el arqueros a caballo Siempre te sale a correr Nunca toma la pelea Es un dolor De pelotillas totales Siempre Siempre Vas a salir corriendo Con los arqueros a caballo Y tú no lo puedes alcanzar Con tus pinetes Ahora Tato se mantiene Más o menos a salvo Con su push de escorpiones Lo intentas Para tomar pelea Tato Entrar en cuerpo a cuerpo Es lo que uno busca Cuando viene Tú quieres entrar En cuerpo a cuerpo Señor Rafael Me imagino Que le podrás ganar A los unos Con un rush bizantino Quitándole los oros Cuenta bastante rara Bastante rara Cualquier jugador Que le quite los oros Con un rush Pero tú no vas a ganar Tato ya tiene Más escorpiones A ver acá Como va Se tiene que Snipear la catapulta Como sea Ahí perdió Bastante jinete Tato Perdiendo Jinetitos En cantidades industriales Lord Tato Tiene buen combo De escorpiones Pero se tiene que Mantener alejado Del asedio O le matan todo Es que es la cagada Esas pinches Catapultas Son un dolor De pelotilla Para el amigo Tato Y no tiene La cantidad de jinetes Suficiente Porque tienen que ir A sacrificar Tienes que ir Con tus jinetes A sacrificarlos Para matar Las catapultas Porque una de estas Te mata de a tres Hombre A lo culo Es un problema Eso Pero bueno Parece que Tato Sacrifica sin pena Alguna los jinetes Es mejor sacrificar jinetes Con tal de matarlas Así Buen dato Buen dato Lo voy a tener en cuenta Para mi próxima partida Porque yo intento Cuidar los jinetes Entonces termino Nunca matando La pinche catapulta Y eso al final Me hace mierda A mis escorpiones Lo que termina Con una pérdida Total de army Por más de que haya Cuidado un poquito Más los jinetes No sé qué Bueno La próxima intentaré Snipear esas catapultas Sin importar el costo Mejor counter Para el arquero a caballo Sin lugar a dudas El verero Y el arquero a camello Escupiones Escupiones y inventidades Industrial Está todo Va a intentar Seguir montando La pasión Parece Está lleno imperial Prácticamente En simultáneo Unos cuantos Segunditos De diferencia Y además Y además Los escorpiones Han hecho Un mal Escupiones O que ahí Se descachaba Al amigo De Viper Intentó huir Y le disparó A un ibiza Una tata Se le mete A rancho Con la caballería Intentando hacer daño A la orta Ticto Llamamos rumba Hacia la edad imperial Viper sigue Maseando Arquero a caballo Todo lo que puede Pero Tati Está haciendo un daño Importante Los jinetes Con el más dos De defensa Son la hostia Diría el mismísimo Tatito Y ojito al raideo De aldeanos Y se pone bueno Mirar varios puntos Es un buen dato Mirar varios puntos De ataque Porque los arqueros A caballo Hay que migrarlos Eso es verdad Y es lo que está haciendo Lord Tatito Montando una buena presión En la partida Un chingo de escorpiones Llegada imperial De Tato En breve Llegada imperial De Viper Que intenta raidearlo Pero es verdad Lo que tienes que hacer Es intentar distraer Y abusar del multitasking Y poder entrar En cuerpo a cuerpo Contra las alturas Así que son un dolor De pelotillas Porque constantemente Te raidean Ni se van Te raidean Ni se van Ni más Contra un élite Contra alguien Del nivel de Viper Que te va a migriar Y multitastear A presuntamente todo Es bastante molesto Pero bueno Tato logró montar Un castillo adelantado En posición elevada Y en la casa Del señor de Viper Están metiendo caballero Y más cuatro ¿Cómo ganarle a los sicilianos? No sé ¿Sus siciliano O siciliano normal? No sé ni cómo jugarán Los sicilianos Es una serie Que se ve poquito Bastante puito Se ven los sicilianos En rankeo Casi nunca Me los encuentro Tienen cantidades industriales 20 arqueros a caballo Muy tocados Y claro Tú atacas Cuando tú atacas Es donde se complica El de los arqueros a caballo Porque Él no puede entrar En cuerpo a cuerpo Él es bueno Para fastidiar Pero no puede entrar En pelea Menos acá Mira Escorpión pesado Va a tumbar Y si pisi esto Acaba de intentar Meter un castillo Que no va a subir ¿Qué está haciendo Tati? Tati te va a sacrificar Aldeano Para los dioses Ahí Aldeano muriendo A tope Por parte del Lord Tati Chingo de escorpiones Es lo que acompaña Y Viper está intentando Micriar por todos lados También raytear a Tato No dejarlo tranquilo Mira ¿Dónde vino a parar El pinche Viper? Mira dónde vino a parar El pinche Viper Es un turbano En un oro Que pertenece Más a Tato Bastante curioso El asunto Y acá pierde Todos los arqueros a caballo Está intentando montar Horrenda presión Va ganando en la puntuación Lo que no puede hacer el Viper Es pelear contra este combo De escorpiones 15 escorpiones Mejorados A caballeros pesados A escorpión pesado Son muy fuertes Incluso las ligeras Creo que caen como moscas Incluso las ligeras Las sufren bastante Pero es que intenta hacerle La jaula de pájaro Mira cómo abrió las unidades El señor Viper Entrando mi criar Ahí Igual los escorpiones Ayúdan bastante bien En la pelea Mira los escorpiones Ayúdan muy bien Ayúdan bastante ¿Qué? Bastante bien Bueno Tati arrancó con toda Bueno Tati me acaba de Responder a la pregunta ¿Cómo carajo le juegas A alguien que te juega Full arqueros a caballo? El único problema Lo único que me falta Es jugar como Tato Y no regalar los escorpiones Curiosa partida No pudo hacer absolutamente nada Lord Tatito El gran lío de los arqueros a caballo Es que con arqueros a caballo No matas a nadie Necesitas asedio Y un punto de posición Que fue lo que nunca Le dejó hacer Tato al Viper Tuvo mucho arqueros a caballo Pero no Primero es que enganche tu hijo Saludos de Argentina Saludos amigo El podadora Saludos a toda esa gente Recuerden que la gente Que tiene Amazon Prime Y se puede hacer Sponsor por ahí Pues me ayudan Un montón No no señores Me ayudan muchísimo Esos parceros Que nos pueden tirar El Prime Y el Amazon Prime Para seguir subiendo La secret a tu sponsor Allí ¿No? Tito están Motocood Y arranca la final Ganando 2 por 0 Esta partida La veía complicada Sobre todo con un Viper Que ya había amaciado Mucho arqueros a caballo Pero bueno Tenemos el 2 a 0 Señores A favor del Lord Tatito Very good Por Lord Tatito No Saludos de Argentina Si tengo toda la gente Que nos ve por ahí Amigos Ayúdenme con esos pulgares arriba Que nos faltan un chingo Nos faltan un chingo De pulgares arriba Señores No hemos pasado los 500 Vamos Vamos, vamos Que podemos pasar Esos 500 pulgarcitos arriba Por favor señores Recuerden suscribirse al canal La gente que todavía No lo ha hecho Que está viendo esta transmisión Si suscribirse Me ayudan mucho Que se suscriban Y activen La campanita ¿Pueden entrar al show de sponsor Con el Prime? Lo peor es que sí Lo peor es que sí Te puedes sumar A los shows de sponsor Con el Prime Salud de Colombia Desde México Ivonne Reina Saluditos Saludos a Colombia Saludos a México Desde Colombia He visto que los aldeanos De los pro No sé cómo hacen Para ir a construir Y después a realizar Alguna tarea Con CHIF Mantienes presionada La letra CHIF Mientras estás haciendo la tarea Y ahí le puedes dar Y ahí le puedes dar la siguiente indicación Y el aldeano Va a terminar lo que está haciendo Instantáneamente Va a ser la siguiente labor Que le asignaste Es así Con CHIF El botón que está arriba Del control ¿Cuándo va a ser otro Chute sponsor? Los chutes sponsor Recuérdenlo Son el último jueves De cada mes Último jueves De cada mes Ya acabo de pasar Así que tendrás que esperar Hasta el final de noviembre Los hago con mi papá Y dicen por acá Gracias Marito Eso viene por defecto Sí, sí, sí Está por defecto Siempre y cuando tenga Definitive Edition No, eso no existía En el Conqueros ¿Qué tal el clima? ¿Dónde estás? ¿Arrancó siendo un día Nublado, lluvioso Pero está haciendo ahora Un clima decente Para ser más exacto Y sonar profesional Es un cielo Parcialmente nublado Con posibles chubascos Así es el clima, ¿no? El pool está lleno De shiters Definitive Edition también No hemos vuelto a ver Realmente como el juego No es tan relevante En una época Hubo un shiter Que estuvo fastidiando Un montón Pero desapareció Y no he vuelto a ver Absolutamente nada Al respecto Bueno, vámonos Con la partida Número 3 Bueno, el Tati Va a dejar en 0 Bye, pero qué Vámonos con el duelo Número 3 Uy, nomadazo 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 9 aldeanos ¿No? Recuérdenlo En Xbox Puedes automatizar La economía Eso te da chance De enfocarte 100% La micro También ¿Cómo era que movías Las estructuras del lado? Esa es también Con control Mantienes presionado Control Sí Ya no me acuerdo Sí, creo que es con control Mantienes presionado control Y la rodita del mouse Solo la uso Para la puerta Alguien en el chat No lo va a decir Me parece que es control Y la rodita del mouse Yo creo que lo hago Ya por instinto Y ni me acuerdo Ah, la mierda No puede ser Tenían todo el pinche mapa Loli, ya se dieron cuenta Ambos del desmadre Que va a haber ahora mismo ¿No? Todo el mapa a su disposición Mirenlo desde la NASA Todo el mapa Todo el puerco mapa Y han colocado El centro urbano Uno Enfrente Del otro Control Y la rodita Sí, creo que es así ¿No? ¿Desde qué ciudad Transmites? Yo transmito Desde Bogotá Colombia Para el mundo En la localidad De Ingativá Muchas gracias Al amigo Cero Por su martes Sponsor número 30 30 sponsors Tenemos ya 30 suscriptores Se llama La plataforma morada 30 poncitos Tenemos ya La plataforma morada Así que gracias A esa gente Que nos brinda El apoyito por allá También Con corazón Muchas gracias De Colombia Para el mundo Papa Sí, señor ¿Cómo dan de medallas En los Panamericanos? No tengo ni idea Están jugando Panamericanos No sé Mirá que el Nomada del Warlord El Nomada del Warlord Trae un lago En la mitad ¿No? Trae un laguito Con pesca En la mitad Es curioso Es VO7 VO7 En la final Tramite Desde la nevera Colombiana Sí, señor Y estos días Estados que llueve Pero creo que está Lloviendo En toda Colombia Yo soy Oriundo De Onda Tolima Que es una tierra Seca Calientísima Como ella sola Y está lloviendo Por estos lados Allá Allá están mis padres Y me dicen Está lloviendo Por allá Así que asumo Cuando llueve En Onda Tolima Llueve en todo el pinche país Está manteniendo El cerdo ahí Qué curioso Le está mamando Gallo al cerdito Mientras se come El otro Para no desperdiciar Absolutamente nada Y el cerdo Se queda mirando No seas weón Amigo Corre Ey Corre Estaba debajo Del TC Literalmente Ey parcero Ya eres sponsor Eres la hostia Diría Tatito Hostia Diría Tatito Muchas gracias Al parcerito Cero Y por acá también Otro cero Se ha sumado como esposo No sé si son los mismos Pero muchas gracias Por apoyar con la sub En ambas plataformas Y les agradece De corazón Un momentito Va a caer en breves Está muy cerca No mames El problema de esto Es que comparten recursos Es un gran lío Eso de compartir recursos Señor Talfons Me da un sponsor El Talfonsito No regala sponsors Porque está en Estados Unidos Tiene que ser un crack Desde la Argentina Pues en Argentina Los argentinos Lo pueden checar ahora mismo Chequen cuánto vale Un sponsor en Argentina Alguien que me bote el dato Dele en unirse Recuerden que no le va a cobrar nada Por dar unirse No pueden chismosear Simplemente lo que ofrece Y lo que es Cada nivel de sponsor En Argentina ¿Cuánto vale ser sponsor? Es un absurdo ¿No? 15 15 pesos ¿Verdad? Sí 15 pesos Que hoy en día 15 pesos en Argentina Si no malentiendo Con una inflación Del 120% No puedes comprarte Absolutamente nada Yo creo que ya ni el dulce De la tienda Te lo dan por 15 pesos ¿No? Así que es regaladísimo Extremadamente barato Desde Argentina Así que si eres argentino Y quieres apoyarnos Es casi gratis Como con centavitos Vamos a hacer Para que un grupo de monjes Convierta varias tropas Es muy complicado Muy complicado No se puede Tienes que tener Una micro espectacular Generalmente los élites Asignan los monjes A los números Asignan monjes A números Por ejemplo A números que no uses mucho 4, 5, 6 y 7 Asignan los monjes A esos números Le das a todos los monjes Que empiezan a transformar En una unidad Y después a la velocidad De la luz Le das 4 unidades diferentes 5 unidades diferentes 6 unidades diferentes Y 7 unidades diferentes Es mucho micro El que hay que tener Pero así es la manera Que lo hacen los élites Ni un caramelo Vale 15 pesos Vale 1,600 pesos Suscribirse Pero supongo Que la plataforma monada Y YouTube es una parada Yo fui en 2017 Y en ese entonces 15, 16 pesitos Era un euro 15 pesos en la Argentina A 50 hectavos En ese peso Me hago alto guiso En el 2005 Creo que ya Ni siquiera Al alto guiso A ver Bueno Feudal simultáneo Mira Juegan muy Muy espejo La idea Que se le vino A la cabeza Primero Fue Puesto avanzando Se acaban de ver Ahí mutuamente Vamos a ver Cómo ven el mundo Los dos Cómo ven el mundo Tato y Viper Se mezclan las luces Qué curioso Ahí estoy viendo Estamos viendo Lo que ven Ambos jugadores O que la pesca Yo creo que va a ser La primera Fuente de guerra En esta partida Guardia urbana Ambos metieron Puesto avanzado Y ambos metieron La guardia urbana ¿Ven cómo ustedes Se expanden Tres cuadros de visión? Eso es demasiado importante La guardia urbana Es una mejora Que no se te puede Olvidar nunca Es fundamental eso Y hay una mejora Que permite Un solo monge GSTP Eso es para cuando Ya no me creas Pero en castillos Lo puedes hacer Como te acabo de decir Es difícil ¿Cómo hace uno Para que le aparezca El rango de alcance De los edificios En el juego En el juego Lo puedes configurar Siempre y cuando Tengas el Definitive Edition Es que a veces Me confundo Porque pues no sé Habrá gente Que juega el Conqueros Habrá gente Que todavía no sabe Que hay un juego Actualizado Y que dirán ¿Por qué no se ve Tan bonito esta vaina Y mi juego No se ve así? Pero La mayoría de cosas Está ya implícita En el juego Eso parece cuando No se está jugando Lo puedes configurar Antes Te vas a opciones Gráficos Y ahí lo puedes hacer Bueno Creo que es en juego También Bueno ojito que Ya arrancó la guerra En el agua Un sismo es Colombia Los sintios de sismo En Colombia tiembla mucho Pero bajo nivel Sismos de 5 y 6 grados En la escala de Richter Es lo más fuerte Que se ha presentado En Colombia En las últimas décadas Tienes el HD Ok Entonces no Muchas de las cosas Que te digo No funcionan Por eso Pásate al Definitive Edition A menos de que tu computadora No te dé Porque si estás en el HD Pues no puedes meter cuadrículas Si estás en el HD No funciona el Shift Si estás en el HD No puedes hacer muchas cosas Al juego le faltan Muchas cosas El HD es un juego Abandonado Desde el 2013 Así que Tiene que pasarte El Definitive Edition Muchas gracias al amigo Shut up Por sumarse Como epositores De este lindo canal Agradecido infinitamente Y bueno Wals Creí que iba a haber Desmadre en tierra Pero no La pelea inicial Se da en el agua Definitive Edition Ok Pero si tienes todo Si vas a caer Los pobres Que jugamos en Bully Igual están con mods Que se van actualizando Cositas Pues si Si no tienes un buen Computador para jugar El HD El Bully Siempre será una opción Para jugar a este hermoso juego El que gana El que gana Dos mil Dos mil Dos mil Tiene que ser Dos mil Pero ahí Me deja suscribir Me tira error Eso es bastante raro Más menos de que vivas En Venezuela O en algún país De estos que está Prohibido completamente Agarran el agua Pero Tati Ya también Va metiendo Arqueritos No hubo el desmadre Que me esperaba Yo me esperaba Una torre acá Por lo menos Por bajito Hey, parcero Ya eres sponsor Eres la hostia Diría Tatito Es el parcerito Que hizo sponsor Por ahí Bueno, la gente Que va llegando Que se va sumando Esta linda transmisión Gena va ayudando Con esos pulgarcitos Arriba Agarran el agua Muy curioso Mirálo al Viper Reparando el barco de arriba También Tati Reparaba el barco de arriba Pero la aldeanita No pudo obligar Machete demasiado rápido Buena micro De parte de Viper Vale, mata el agua Atadito Se ha cerrado Se ha aislado Viper, si Se ha aislado Bastante bien Aunque acá Los arbustos Puede traer Estos arqueros Aunque ya Viper Se defiende con guerrilla En el agua Mantiene la defensa Para mantener A los pesqueros Trabajando Porque a Tati Le va a tocar Sacar otra cosa Yo me soy sponsor De YouTube Pero aquí Va mucho mejor Dice por acá El otro mes Empiezo aquí Dice el amigo Steve Beck Bueno Donde te quede más cómodo Disfrutar De la misión Bueno, esta torre Yo me la esperaba Arrancando la partida Realmente, ¿no? Ahora selva negra Bueno, no sé Se puede jugar selva negra Este torneo Tiene las mismas reglas Del warlord Y en el warlord Ya lo saben Ay, selva negra Ya O que Tati O que Tati es bengalí Bengalians Para Lord Tatito Portugueses Para Debaepa El bengalia Tiene elefantes Pobas Unidad única Si no me parece buena Por lo que Para el castillo No Cuando la unidad única No es muy buena No se suele priorizar Tanto el castillo Del bengalí A ver Los bengalíes La unidad de elefantes Recibe un 25% De daño adicional Es una buena Esa unidad últimamente Esta civil ha visto jugar Mucho ese elefante Es muy power Los centros urbanos Generan dos aldeanos Al avanzar De siguiente edad Buena ventaja también Dos aldeanitos Son dos aldeanitos Los barcos Regeneran 15 puntos de vida Por minuto Los monjes Tienen más 3 Y más 3 De armadura No me sabía Los barcos O sea que es difícil Ganarle un bengalí En el agua Aunque el portu Tiene los barcos Con 10 puntos Más de vida 10% más de vida Y también más barato Sin oro Muchas gracias Al parcero Chihuahua Bonificación de equipo Las unidades mercantes Producen 10% más rápido No se sufrá Una buena torre Por parte del vaiva Castillardo Castillardo De parte de Tatito Esta torre Esta torre Nos va a hinchar Qué molesto Va a ser esa torre Porque va a sonar La campana Todador Ahí estaba El bengalian Y ahora checamos Los portugueses Civilización Con la que juega El señor de Viper Va a ser extremadamente Molesto Esta torre Tirándolas Centro Urbano Castillo Muy bueno Castillo Muy bueno Por parte del Lord Tatito El portugués Gran ventaja Esa del 20% Descuento en el oro Los recolectores De los arbustos Generan también Madeira Los barcos Tienen más 10 de vida Lo que también Es sumamente importante Para querer ganar el agua Cañón de salva Que me parece Una unidad rotísima La primera corona Hace más fuerte A los barcos Y el arcabús Las unidades de pólvora Se vuelven Más precisas Es como una balística Para los cañones Que es muy bueno Eso Es muy muy bueno Eso Y la tecnología Se investiga 25% más rápido Ahí está el portugués Mientras el Viper Intenta Agregir No me había percatado Que una de las cosas Que más activa La campana En este juego Es atacar A un centro urbano Vamos a ver acá No hay solo Le van pegando a Tadito Cuidado que logró Cerrar ahí al fondo Y mete un centro urbano apurado Los arqueros Ahora mismo No tienen counter Tato no tiene unidades militares Tati no tiene unidades militares Cuidado con esto Va a cambiar de color Está pegando a Tato Entonces cambia una Viper Ahí ya no chilla esta mierda El centro urbano va a caer en breve Viste acá a los ratas No me gusta esta unidad ¿No? Buenas tardes Dante ¿Cómo estamos? Los controles de chip No funciona Está siendo incómodo Viper Ojo que Viper Está logrando ser Bastante incómodo Tato tiene que salir Corriendo rápidamente Hay un cerdito ahí Que se quita amablemente Para que suba El centro urbano de Tati El problema para Tati Es que no tiene army Para quitar Estos arqueros de encima Están haciendo Muy complicados 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 Le han bloqueado un oro Está siendo muy incómodo El señor de Viper Tato intenta lo mismo Aunque una sola rata No puede hacer mucho Toma tu macheta Bueno si se duerme Viper puede ser muy dañino No se duerme No se duerme Viper mata rápidamente Esa unidad En el agua Tato ha estado corriendo Pero sigue todavía Piscando firme Lord Tati Que se ve obligado A meter torre Está siendo muy incómodo Viper Tiene 10 aldeanos menos 10 aldeanos menos Tiene Pero los arqueros Están siendo muy incómodos Y Tato no tiene Absolutamente Nada para quitarse Esos molestos arqueros De encima Están siendo Un absoluto Dolor de pelotitas No tiene muchos arqueros Solamente tiene 17 Pero Tato no tiene nada Lord Tati No tiene ni la culpa Están bloqueándole todo Le tocó sacar un escorpioncito Es una de las mejores cosas Para defenderte De arqueros Es mejor que la escorp... Que la catapulta Mejor que la catapulta Para defenderte De pequeños grupos De arqueros Está bloqueando todo Ojo que la... La eficiencia de Tato Chequen acá Está en el 33% Está en el 33% De efectividad Bajando al 26% 25% Es mucho Está golpeado Está golpeado Hola señorenzo ¿Cómo vamos? Señorencito ¿Cómo vamos? Vamos a ver ¿Qué pasa por acá? Le tiene bloqueado todo Le tiene bloqueado Todo todillo Está una locura el mapa ¿No? Veo Están súper regados Por todo el mapa Tato tiene un centro urbano acá Que se lo han bloqueado De Viper se fue por acá Para el carajo Y eso que habían salido Los dos centros urbanos pegados Ya el centro urbano de Viper No existe Sencillamente Ya no existe El centro urbano Del señor de Viper Es más que los números De arqueros Se van incrementando 19 arqueros Tiene ya 19 arqueritos Tiene ahora mismo Y no está encontrando Con qué frenarlo Tato Que sigue arriba En la población De aldeanos 7 pesqueros 53 aldeanos 1 pesquero 54 aldeanos Para Viper Básicamente le gana Por la cantidad De pesqueros Mira lo abusivo Del Viper Lo abusón Del señor de Viper Ojo con esto Es un castillo Doloroso Ahora mismo En la cara No encuentra Con qué Defenderse No tiene con qué Lo único que le queda Es correr ya Lo único que le queda Bueno No quiso correr El amigo Tati Prefirió tirar El Gigi Increíble Con arqueros Lo había matado Partida rara Esta Generalmente El portugués Va FC Cañones de salva En esta ocasión Viper Con arqueros No sé por qué Tato Bueno Es que Estas partidas Son muy apretadas Estas partidas Son muy apretadas Y Tato No encontró Nunca Recursos suficientes Para sacar Un counter Para frenarle Un combo De arqueros A Viper Que primero Lo reidió Lo volvió Loco La efectividad Económica De Tato Bajó Demasiado Y ahora mismo Pues nada Que hacer Con 20 arqueritos Fue suficiente Para que Viper Volviera loco a Tato Castillo Descarado En la cara Ya no iba a poder Hacer nada Y Tato Más bien Tiramos el EG Tato sigue arriba En la serie 2 a 1 Viper logra El descuento En un nómada Caótico Bastante Bastante Caótico Señores Vamos Ayúdenme Con esos pulgarcitos Arriba Amigos Que podemos llegar A 700 Tranquilamente Tranquilamente Puedes ir llegando A los 700 Pulgarcitos Arriba Así que vamos Señores Rompan Esos pulgarzazos Arriba Ahora mismo Recuerda Suscribirte Si todavía No estás Suscrito Activar Esos pulgarcitos Arriba Así que ya Saben Señores A dejar Esos lindos Y épicos Pulgares Arriba Suscribirse Que llegamos A 300 Para arrancar Con la cuarta Partida A ver si Viper Pone el empate O Tati Se va arriba En el marcador Con un 3 por 1 Puede pasar Cualquier cosa Así que vamos Así que vamos Parterito Con esos lindos Like En cantidades Industriales Vámonos Son los mismos No Los eventos Los eventos Las siguientes Dos semanas Después de esta Tres semanas Son el evento Principal del Warlord ¿Qué otro ¿Qué otra elite Aparte de Viper Ofrecen Buen espectáculo Que jueguen Chévere Chévere ¿Quién sería? No lo sé El Vincho Cuando está en un buen Nivel Vinchester Da lindo espectáculo Juega diferente Es entretenido Ver a jugarlo A Vinchester Aunque es muy irregular A veces juega muy bien A veces muy mal Es un jugador Que juega diferente ¿No? Mr. Joe Es de los que se rehúsa A perder No sé si eso Podemos llamarlo Espectáculo Pero Mr. Joe Es de los que es difícil De hacerle tirar el GG ¿No? Enviel Enviel se rehúsa A tirar el GG Enviel también llegó a la final Jordan también está en la final Cito también está en la final Así que más o menos Los grandes están ahí ¿No? El único duelo De grandes Realmente Es el Vilex Capochon Que en teoría Capochon Es como top 20 y tantos Y Vilex Top 6 Pero la balanza Para mí llega muy diferente A lo que están En el escalafón actual Pues Vilex llega en mal momento Capochon llega en un momento Bueno No excelente Pero bueno Y creo que llega Como favorito Para ganarle a Vilex ¿No? Mira el I.R.R. Enviel No, no, no Era y Larry No son jugadores Vistosos Son muy buenos Eso sí Son muy buenos jugando Pero no Son jugadores Muy vistosos No son jugadores Que te den Un gran espectáculo Así que no No son muy vistosos Era muy práctico Muy meta player Así que bueno Y lo que tenemos Y lo que tenemos Mis queridos amiguitos Por ahora bueno Cuarta partida En Migrasao Cuarta partidita En migración De parte del amigo Viper Contratato Dravídico Se ha hecho muy popular El Dravídico En mapas de agua Vimos al Dravídico En Báltico Con esa apertura De triple De triple muelle Acá ha salido Beneficioso Para el que quiera Jugar principalmente Agua Y por las civilizaciones Que traen Ambos Creo que lo que van a hacer Lo que van a terminar Haciendo ambos Jugadores Es agua Porque traes al vikingo Y traes al Dravídico Vamos a ver Cuáles son las Ventajas del Dravidian Con el que juega El señor De Viper Recibes más Doscientos de madera Al avanzar A la siguiente edad Eso te permite Meter un tercer Muelle Al llegar a feudal Y jugar muy agresivo Los pesqueros Cargan quince más De alimento Eso es muy eficiente Cuando el barco Ya tiene que ir Mucho recorrido Y volver a su muelle Esos quince adicionales Ahorran muchísimo tiempo Lo que aumenta La producción de la pesca La tecnología Los cuarteles juegan la mitad Pero casi nadie juega infantería Las armas de asedio Cuestan treinta y tres por ciento Menos de madera Esa ventaja me parece importante Siempre vas a jugar Asedio en algún momento Que te pushen O pushar Y tienes asedio más barato El guerrero urumbi No lo he visto mucho en acción Y el tirisadai Que es un buque de guerra Que puedes usar Pero tampoco se usa demasiado La primera corona Los elefantes Regeneran veinte puntos De vida por minuto Se llama cuerpo médico Acero watts Nombre raro Los ataques de infantería Y caballería Ignoran la armadura Lamentablemente El dravidico No tiene No tiene caballería Vamos a ver si se va A triple muelle Ojo a esto Así ve el mapa El Viper Esto ve del mapa Y miren el minimapa Viper tiene pensado Agredir a Tato en agua Pero va a optar Por darle la vuelta Al mundo Los muelles Para agresión Tenían que haber ido arriba Viper tiene fortuna Porque es un mapa En el que están cerquita En el agua El uno del otro Pero ha ubicado Bastante mal Sus muelles Es normal No ve lo que nosotros vemos No ve lo que nosotros vemos Así que va a intentar Dar la vuelta al mundo Solo va a ganar Tiempo valioso Valor Tatito Han visto mi Criar manguera Es todo un espectáculo Puse un video tuyo En el comedor del trabajo Y todos vieron tu Gracias Continuous Sponsor Último jueves de cada mes Mario requiere de tu ayuda Quiero comprar el juego Por Eneba Pero Me salen varios Steam Latam Y los DLCs Bueno una cosa son los DLCs Y otra cosa el juego Compre el juego global O Acorde a tu región Si te sale Juego para Latam Y está más barato Que el global Cómpralo Porque Si tu Steam Está en Uy acá Tato le va a dar Información Esto es una cagada Para Tato Esto más que hacerle Un bien a Tato Lo va a Azapear Viper iba a dar la vuelta Al mundo Mira esto es un error Le mostró el barco Al mostrarle el barco Viper dice Ok Está más cerca Por arriba Viper va a darle La vuelta al mundo ¿No? Mario está lleno La comunidad de Whatsapp ¿Cuándo puede volver a entrar? Ixi Mi amigo es Latam Y que no he cambiado Creo que la comunidad 2 Al próximo stream Voy a cambiar a la comunidad 2 Esta es la comunidad 1 Y está full ya Compré Afe de Unity Issue Antes del 30 de noviembre Que dolarizan Steam Uy es verdad Los argentinos Le van a dolarizar Steam ¿No? Los argentinos Le van a dolarizar Steam Recuerden que los links Para comprar el juego Y los DLCs Más baratos en Eneba Están en la descripción ¿No? Le mostró el barco Y se lo llevó para la casa Bueno Viper igual Se fue a dar la vuelta entera Eso es bueno para Tato Está dando la vuelta entera Se va a demorar 10.000 años Viper igual ya se va a dar cuenta Que por ahí está muy lejos Ya Con el punto en el que van Estos barcos Y se dan Y ya está Di toda la pinche vuelta Claro que también puede asumir Que Tato está acá ¿No? Pero no Nada que ver Y cárter de la CID Olví a quitarlo De verdad Gracias Para que se aprendieran Al dragón A ver Ya Viper va a empezar A presionar por la lateral Donde están más cercanas Castillos del Viper Castillos con buena antelación Vendiendo 100 de piedra Para el señor de Viper Pero ahora guerra en el agua La mayoría de jugadores Que hemos visto en migración Optan por ir al medio primero Aquí no Aquí no Estamos viendo guerra en el agua Los dos traían civis Para eso Ambos Jugaron uno con vikingo Que es la galera más barata Y en castillos Tienes barco dragón Y el dravidico Que es una buena civilización De agua Pero que a largo plazo El El vikingo para mí Es el rey del agua ¿No? Creo que si juegas Barco dragón Si juegas Barco dragón Vas a estar por encima De lo que sea Así que vamos a ver Vamos a ver Si la guerra sigue en el agua Pronostico buena Augurio para tatito Con el barco dragón Pero lo más seguro Es que al tratarse de migración En algún momento Tengamos que migrar Hacia la isla del medio Pues las islas iniciales Son pequeñitas Son pequeñitas Se acaba la madera Se acaba el oro Y tienes que migrar Por eso se llama migración Lo sabía Lo sabía Mis queridos amigos Muchas gracias Del amigo Kenpapi Por su apoyo brindado A este lindo canal Bueno Javier Viper Llegó 50 segundos Antes a Castillos Veremos la unidad única Del El rey con Galera incendiaria Instantánea Por ahora no mejora Los barcos de Viper Y Ojito que el primero En pisar la tierra En ponerle el centro urbano Acá Pues es de Viper Así que ojito Llega Tato a Castillos Va a seguir por la guerra De galeras O va a cambiar A Barco Dragón Recuerden que al llegar A Castillos Se habilita el Barco Dragón Y efectivamente Tato va Full Barco Dragón La pregunta es ¿Qué tan buena idea Es entrarte a tope en el agua Y dejar que el señor De Viper Se te quede con la tierra? ¿Cómo ven ese pedacito ahí? ¿Cómo ven ese pedacito ahí? Señor Ismael Muchas gracias ¿Hace cuánto transmites en Twitch? Eh, buena semana Hace una semanita Estamos transmitiendo por acá Estamos con el multi-stream Pues hace una semana exactamente Que la plataforma morada Dijo que Era posible transmitir En múltiples plataformas Así que bueno Ahora tenemos Multi-stream Para ustedes A ver Tati haciendo una Buena agresión Desde el agua El problema es que No ha llegado a tierra ¿No? Ya comiste Bueno almorcé Almorcé a las dos en punto Como la una Más o menos Un buen churrasquillo Reposé el almuercito Viendo la novela de Rigo Y a transmitir Juicioso Trabajar Como tiene que ser Señores Se agradeciste Los 50 Que bien Antes Antes de empezar la transmisión Ahí vieran 50 No lo vi La verdad Si alguien envió 50 Antes de que yo Empecé la transmisión Mis más sinceras Disculpas Pues no lo vi Por ninguna Vamos ahora A las dos plataformas Vamos a placer Pues sí Sirve Todo sirve Todo suma Bueno Barco Dragón Tato no está yendo A la tierra Ojo con el palpa Saludos de la novela de Rigo Se grabó Parte en Anatolia Condinamarca Acerca de Bogotá No tengo ni idea Donde la grabaron Saludos de Uruguay Amigo Diagonal Reis Segundo centro urbano Para Viper en el medio Y eso es un problema Amigos Va a ganar el agua Porque el Barco Dragón Es la hostia Tiene una de las cosas Más importantes del juego Que es esto La movilidad 1.54 Contra 1.35 El Barco Dragón Se mueve bastante rápido Así que Tato Va a ganar el agua Pero que tan relevante Es el agua Es la pregunta ¿No? ¿Qué tanta relevancia Hay en el agua? En migración Tato tiene que venir O sea, ya quiero ver El centro urbano De Tato al medio ¿No? Los de Alemania No puedo que te acuerdes De mí Era level 500 Ahora voy por 780 Vamos a negocio Y espero que sigas Subiendo tu nivel de juego Felicitaciones Tercer deseo O sea, Viper está Boomeando a tope En el medio del mapa Mientras Tato No sé El problema O lo bueno Que hacen los Barcos Dragón Si ganas completamente el agua Es que le haces mierda A los aldeanos Que están en la primera isla Creo que a eso Apuesta Tato Gracias Ismael Rubalcaba Por el super chat De 50 pesos mexicanos Hola Mario ¿Cómo hacen Para que se vea La línea entre el monje Y la unidad A convertir? Saludos desde México Siempre me emociono Al ver tus videos Muchas gracias Señor Ismael Te agradezco un montón Lamentablemente Esa línea Es exclusiva Del programa Que utilizo Para ver las partidas De hecho No está disponible En el juego Estaría Muy roto Porque creo que eso Nerfearía altamente A los monjes Y mucha gente Ha pedido nerfeo Para monjes Pero no No es posible En el juego Mi querido amigo Ismael Muchas gracias Por el apoyo Saludos desde Alemania A toda la gente Saludos amigo Hakuna Matata Y bueno Vamos a ver Que por fin Pisó tierra Tato Pero bueno Ya Viper estaba empoderado Ya de Viper Estaba empoderado Vamos a ver Si logra subir Ese centro urbano Pues Viper Ya tiene 3 en el medio 4 con el que tiene En la casa Y Tato Tampoco está logrando Ganar mucho En el agua Así que esta partida Escena curiosa No lo vieron Lo viste Lo viste Lo viste Vamos a ver Esa muerte En cámara lenta Porque quizás Una de las muertes Más curiosas Que haya visto En el mundo Estaba volviendo Machete al centro urbano Cuando una flecha Cae Tomé Y pin Y rebota Y pum Rebote Se mataría Del golpe No sé El premio Para ganadores De 1500 Dólarucos Se mató Del golpe De ese aldeano Rebotó Vamos a ver Si Tato Finalmente gana El agua Aunque yo creo Que Tato Bueno ya Me voy a enfocar Un poquito más En tierra Mete primer El centro urbano O sea que si ves Que te convierte Lo deletra Claro O sea Sería una alta Nerfiada A los mojes Por eso en el juego No está permitido Puedes salir corriendo Con el que te está Convirtiendo Daría mucha ventaja De defensa a los mojes Sería una nerfiada Brutal A los mojes Es que acá Los números No le están dando A Tato Está intentando Ganar el agua Pero no le da No le da A Tati Tiene que ir al medio También Balística para Viper Eso va a mejorar Consigualablemente Los barcos 22 de partida Esa balística Ya entró por un lado A Tato Tiene que hacer Balística también El problema es que La inversión en madera Es casi de 500 500 de madera Se necesitan Para poder meter Balística Es costosísimo Pero a Tato Le viene bien La balística Para esta pelea Aunque acá Me creando bien El amigo Tati Se le llevó Los barcos A de Viper Tiene también Un combo de barcos Al otro lado Dividió sus barquitos Viper Perdón Tati Un juego que parece Que gana el agua Ahora sí Gana el agua Tato Va a tener que ir A joderlo Max Que pueda En tierra El problema es que Lo único que va a molestar Acá bloquea un oro Acá bloquea un oro Le puede bloquear Recursos importantes Puede terminar obligando A de Viper A emigrar completamente La cuestión es que Viper ya tiene No sé si La mitad de la economía En la isla del medio Qué buena suerte Para Tato Mete un puesto avanzado Justo donde quiere Construir el castillo Viper ¿Se pueden transformar Barcos con monjes? Sí señor Sí se puede Va a cambiar La ubicación de castillo Pero se pone acá Y ya está Lleva un chingo de alegría Bueno Tato gana el agua Uy ahí pudiera Haber evitado ese castillo Al menos Pasarle la factura Viper tiene Muchísimo más aldeanos Ganó el agua Tato Pero de Viper Le está quitando la tierra Fácilmente Es que tiene Tres aldeanos en tierra Tato nunca vino A la tierra Tato no vino A la tierra Viper le clavó Tres tcs ahí Está bumiando ahí Tranquilo Se ve fea La partida para Tato El dominio del medio A mí me parece Más relevante En migración Vamos a ver Si Tato nos Cambia de opinión El día de hoy ¿No? La señora Aguita Si cambia de opinión Nos hace cambiar de opinión Tato Mira el imperial Bueno vamos a ver Vamos con el imperial De Tato Que de Viper Está lejos Ya tienen balística Los barcos dragón Por lo que son la hostia Vuelve a intentar ganar el agua Por ahora no lo logra Pero vamos a ver Si el imperial Cambia algo El problema es que ha sido Completamente expulsado Lo borraron Completamente del medio Le quedan Tres aldeanos acá Uno No tiene nada No tiene presencia En el medio Vamos a ver Tato va a intentar ganar Esta partida Con sola agua A lo rata Cuerpo a cuerpo Les afecta Guerrillero Si los staff No cambian Afecta lo mismo Que cuando están Con la espada El puede cambiar A pegar Machetazos Pero Sus escudos Antiproyectil Siguen siendo los mismos Tiene un chingo De barco dragón No se Bueno La idea de Tato Es agua El vikingo Es el rey De los mares El barco dragón Es de las mejores Unidades del juego En el agua La verdad que no se Si hay alguna Que lo supera Yo diría que no Bueno Tati Vamos a ver Viper Viper es muy astuto Ve un rinconcito Que no tiene Bajo control Y Mete un puesto avanzado Que le va a dar Una información Valiosísima Le falta Le faltan Mejoras De rango de luz Por ahora Es castillo ninja De parte del señor Tatito Que no tiene Presencia en el medio Pero que tiene Un chingo De barco dragón Pero este castillo Ayuda un montón No Debe meterse Debajo del castillo Debe meterse Debajo del castillo Por ahora Viper Tiene un poco De mala suerte No ve Mira Literal Esto es lo que ve Viper Y en uno de los Cuantos rincones Que está oculto Ahí está subiendo El castillo Tati Vamos a ver Si esa llegada Imperial Está mejorando Esto debe ser La mejora del barco dragón Sí Mejorando a élite El barco dragón Química Centro urbano Aquí el castillo Bueno Tato Va a pisar el medio Con algo de timidez Y ya ese centro urbano Si está En el rango De visión de Viper Que apenas lo vea Va a ir a por él Este es un castillo Apurado No sé si Viper Vaya a deletearlo Lo mejor sería deletear Y ponerlo acá arriba Eso estaría En los papeles de Viper Que pone un castillo Al otro lado Intentando expulsar Completamente a Tati Que ha tenido Que ha tenido algo de fortuna Por lo menos logra Una mira de oro adicional Y debería empezar A sacar treps Para lograr ganar Esta pelea El agua La tiene Tati Con los barcos dragón Por el momento Hay quien le compita A esos barcos dragón Destruyen Absolutamente Todo La primera treps De parte de Tato Pareciera que Viper No lo ha visto No se ha percatado Pero es que está Rontro de Viper De visión ¿No? Viper quiere mantener Controlada Toda la isla Tato tiene que empezar A nadar Contra la corriente Desde acá Tato tiene 90 aldeanos 130 Tiene el Viper ¿El Tato se esfuerza En el medio? Vamos a ver Acá que sería Lanzapiedra Berserker Viper tampoco tiene army ¿No? Sacó un par de arqueros Y un Urumi No tiene absolutamente Nada más Dati ya le está Atreviando En el centro urbano Y Viper no tiene Castillos cercanos Y esto es lo que Buscaba Tato Al ganar el agua Este daño Este daño Es el que puede Llegar a darle Algo de ventaja A Lortatito Aunque la economía Principal de Viper Está en el medio De todo Tiene absolutamente Todo en la mitad Del mapa Y eso es un problema Que bueno Matarle al aldeano Siempre viene bien Una buena Masacre De aldeanitos Siempre viene bien Lo puedes conseguir Con descuento Ineneva.com El link está en la descripción Vea el link Que está debajo De esta descripción En la descripción Y ahí encuentras El juego A un mejor precio Jalones artillados En cantidades industriales Bueno vamos a ver Vamos a ver Si Tato nos calla El control del agua De Lortatito Por ahora Empieza a dar Algo de frutos Tiene que hacerse Sólido en el medio Eso sí Tiene que hacerse Sólido En la mitad del mapa Tatito Porque bueno Los galiones artillados Custodiados Por los barcos dragón Van haciendo Un buen trabajo Van haciendo Por ahora Una buena tarea Tienen que liquidar A esos barquitos De candela Para que no le vayan A matar a los artillados Son muy rápidos Muy muy rápidos Así que bueno Chao castillo Para Viper Aunque le está Limpiando Un poquito La cuestión es que Viper está Mucho más sólido En el medio Muchísimo Muchísimo Más sólido Está en la mitad Del mapa Nuestro querido amigo De Viper Cañoncitos Por parte de Viper El gran lío Para Tato Es este La tierra Tiene que ganar La tierra Y ahí es donde La cosa Ahí es donde El asunto Está complicado Pero Tato va Barriendo Bastante bien Con galiones artillados Otro castillo Para Tati Está sacando guerrilla En cantidades industriales Y hay que decir Que solamente Solamente tiene Solamente tiene Arqueros Y cañones Lamentablemente Primer Castillo Ha caído Ha caído Señores De Viper está sacando Una buena cantidad De barquito incendiario No va a ceder El agua Si no más Y Tato Ya no está Reforzando mucho Sus mares Si Tato Pierde el control Del agua Podría verse En problema Pero estos Cañones del gran lío Que tienes Son carísimos Son carísimos Los cañones Si los pierde Está en problema Más acá El gran lío Para defenderse De los arqueros Son los cañones También Los cañones Pueden limpiar A la guerrilla En un instante Y ojo Con los barcos Que está empezando A sacar De Viper No le puede Regalar el agua Por nada Al mundo Está en el último rincón Está en el último rincón De la tierra De la tierra Y en el agua Está empezando A tener problemas Le va a tocar Potenciar A su barco dragón Bueno Le va a ahorrar La isla inicial Esto es bueno El galeón El galeón Y el barco dragón Le va a ahorrar La isla inicial Pero Viper Lo está expulsando Lamentablemente De Viper Lo está Expulsando Ahora mismo Si lo echan Del medio Yo creo que estaría Muy jodido Ya Tienen que mantener Este castillo arriba Como se sea Así es mi profesor Los galeones Artillados Vienen bien Pero tienen que defenderlos La guerra en el agua Es importante Ahora para Tato Acá no le está dando La micro Y tomó pelea En cuerpo a cuerpo Acá tiene No Ahí tenía que correr Tatito La vio complicada Tato Y tenía un chingo De guerrilla Y recuerden Que la guerrilla Dravídica Dispara más rápido Es mejor Es mejor la guerrilla Y ojo que De Viper Pone el empate En la serie Señores Que se juega Al mejor de siete Dos a dos Igual a esta gran final Entre The Viper Y Lord Tatito Que fue expulsado Del medio En definitiva La mitad del mapa Es más importante Aunque ojo que Si Viper le regala Completamente el agua Quizá los barcos dragón Y el galeón artillado Le hubieran dado Una ventaja Para la pelea en tierra Que igual tenía Que empezar a tomar acá El señor Tatito Pero bueno Se iguala la situación Amigos Dos a dos Se encuentra la gran final Ahora entre The Viper Y Tatto Ustedes no se olviden De los pulgares arriba Que podemos llegar Tranquilamente Hasta los 800 Recuerden suscribirse O seguirme acá En este canal La gente que todavía No lo hace Suscripción importante Mañana recuérdenlo Estaremos pasando Las finales Las finales Del Warlord Para conocer Los últimos seis Clasificados Ojalá pongan Un buen horario Al jugador latino Capochito Y ya es el único Que nos queda en competencia Lamentablemente En las finales de mañana Mañana tendremos Vilex Contra Capoch 12 y 30 de mediodía Bueno Creo que ya Se anunció el horario Me parece A ver Memp Bims Hicimos una chismosiedita Eso Qualifier Subdive Sí señor Sí señor Que cómo no Tenemos Vilex Capoch Al mediodía Y luego MBL Freaking Andy Son los dos duelos Que tendremos Que tendremos Aunque ese horario Me caga el almuerzo Pero seguramente Estaremos ahí Con Vilex Capoch Que ya es el único Que nos queda Mañana se juega Balas Contra Bibi Jordan Contra Margugu ACCM Contra Dogao Cito Contra Mihai Vilex Contra Capoch Y MBL Contra Freaking Andy Son las finales Del día de mañana De esos 12 jugadores Que acabamos de mencionar Pues Tres Seis de ellos Entrarán al evento Principal Son seis En el GL Si la memoria No me falla Amigos Tenemos 728 pulgares Arriba Podemos llegar a mil Estuve jugando El Age Y ninguna CB tiene Sus bonus ¿Sabes por qué? No A menos de que hayas Cliqueado Todas las tecnologías Antes de lanzar la partida Pudiste haber Cliqueado Todas las tecnologías Es lo único que puede Hacer cambiar eso Saludos a Pablo Norte Saludos a gente Que nos ve por ahí Vamos con esos pulgarcitos Arriba amigos Ayúdenme con esos pulgarcitos Que sigan subiendo Mientras nos vamos A la partida Número 5 Señores Game Number Five Saludos a Humberto Ávila Y a toda la gente Que se va sumando Por ahí Mira lo que se viene Lo que se nos viene Arena Entre The Viper Y Tato Yo creo que Dos de los mejores Jugadores del planeta En este mapa Casi todas las finales Casi todas las finales De los torneos De arena Son Viper Tato Son monstruos Saludos Señor Reinaldo Bienvenido por acá Saludos a todos Los monsters Que nos están viendo Y saludando Ahora mismo Hoy jugué Ya subí un nivel De dificultad Dice por acá El amigo Augusto Gracias por subirte Como sponsor De este canal Ya tenemos 33 Gracias Dieguito Antonio Por ayudarnos Desde México Empecé a usar teclado Si es lo que me dijiste Vale gracias Ok Dina mi querido amigo Es muy raro Que alguien cliquee En estos tiempos Estaban en la tecnología Pero nunca falta con Así que listos señores Esta partida va a durar una hora Bueno puede ser rápido Regularmente los arenas Y más mira el estilo De Waller Son arena con poquito terreno Arenas más bien cercanas Las puertas están Más bien cerca Pero bueno Vamos a ver que tenemos Borgoñones Para el señor De Viper Viper va a tener Los borgos Las reliquias Van a ser importantes Y ya van a ver Por qué Saludos para mi hija Abril Que no quiere comer Bueno pequeña Abril Tienes que comer Para crecer sana y fuerte A ver Borgoñones Las mejoras económicas Están disponibles Una edad antes Y cuestan un tercio Menos de comida Así que puedes desarrollar HW filo En la alta edad media A veces se ve mucho Y seguramente lo veamos Borgo de Viper Eso es una buena Ventaja económica Del borgoñón La tecnología De los establos Cuesta en la mitad Tienes paladín A bajo costo Y instantáneo Al llegar a imperial Gracias señor Augusto Por sumarte Como sponsor Pero ya eres sponsor Eres la hostia Diría Saludos amigo Augusto Y muchísimas gracias Por sumarte Como sponsor En esta linda transmisión Y entonces La mejora de caballero Está en castillos Por eso tienes paladín instantáneo Y a mitad de costo Cuando llegas a imperial Las unidades de pólvora Tienen un más cuatro De ataque Sobre todo el artillero manual El 25% Representa 17 más cuatro Eso es mucho Es un chingo la verdad Son bastante fuertes Los artilleros La primera corona Los granjeros Generan oro Ventajasa Paz de mapa Ventajasa Cuando la partida Ya está larga Y de esas infinitas La primera corona Es la hostia Revolución flamenca Hoy hace mucho No lo vimos No en arena Recuerden que antes Del nerfeo del borgo En arena No tenía rival Por esta corona La revolución flamenca Convierte a todos los aldeanos Existentes a milicia flamenca Permite entrenar Milicia flamenca En los cuarteles Pero esta hora Tiene un costo variable Depende de la cantidad De aldeanos que tengas Es más costosa Y si tienes 100 aldeanos El costo es brutalmente alto Así que ahí está Por lo que no se volvió a usar Esta corona Vamos a ir La vemos hoy Por parte de Viper Y por parte de Datito Tendremos Bohemios De color rojo Parte superior de su pantalla Está y juega con Bohemios La principal fortaleza Es un muy buen trash Y cañoncitos Dice La herrería Los monasterios Y las universidades Cuestan menos 100 de madera Viene bien Para hacer un rush de monjes En este mapa Que te cuesten Solamente 100 de maderita Química y artillero manual Disponible En la edad de los castillos Importante ventaja Meter la química Mientras transicionas A imperial Y llegas a imperial Y tienes castillo O perdón Cañón instantáneo Esa es una de las Grandes ventajas Del poema Los mapas Gracias Diego Antonio Cova Horta Por el super chat De 20 pesos mexicanos En el camello Pero te puse En la televisión Nala Mitilín Gracias Diego Por ponerme ahí En la TV Para disfrutar De esta linda partida A ver Las siguientes ventajas La primera corona Las unidades de pólvora Se mueven 15% más rápido Así que Tras de que tienen Gañoncito super nice Se mueve 15% más rápido La segunda corona El costo de oro En los monjes Y las tecnologías Del monasterio Se sustituyen con comida Y puedes sacar Monjes que valen alimento No he visto Yo creí que esta Esta ventaja Iba a estar rota Cuando la vi Por primera vez Cuando salió Del poemio Que no fue hace mucho Tampoco Creí que esa ventaja Era como What? Vas a sacar monjes Que solo valen comida Que locura Pero no La verdad que no he visto El uso de esta De esta cosa ¿No? ¿Cómo funciona Neva? ¿Es mejor que comprar por Steam? Pues sí Porque es Como comprar en Steam Pero más barato Lo que hace Neva Es comprar un código Que canjeas en Steam Pero más barato Los mercados Trabajan 80% más rápido Ok Ahí estaban los poemios Para Lord Atito Bueno Ambos van a ir FC Aunque uno lo está haciendo Mercado Establo Otra de las ventajas Del Borgo No sé si lo vimos ahí Es que las A ver Aunque hay las ventajas De equipo Las reliquias Generan oro Y comida Esa es una linda Ventaja del Borgoñón Que si quiere jugar Full caballería A tener las 4 O las 5 reliquias Es muchísimo Es realmente un chingo Así que Viper va a querer Uno Dominar las reliquias Y también dominar el medio Porque es peligroso Que te monte un castillo El Bohemio Suena señor Dibito Están midiendo varias Buena suerte Señor Dibito Así que Vamos a ver Viper va a querer Dominar el medio Mientras que Tati Va a querer ir directo Hacia la edad De los imperios Boomeando A tope Eso que está haciendo Viper Con el ciervo No lo había visto Bueno eso se ve En todas las partidas Incluso a nivel manco Los mancos ya lo hacen Creo que de mil Para arriba ya traen ciervos De mil para arriba Ya todo el mundo Atrae ciervos Eso es ley Colaboren con el ley Si el amigo Miller Muchas gracias Hay que colaborar Con el pulgarcito arriba Para que Podamos cerrar el trincito Con más de mil pulgares arriba Bueno te dije que Tato Podía tener intenciones De castillo en la cara Una de dos O castillo O castillo más monjes Puede querer también Castillo más Que se yo Cualquier cosa Espero con toda ¿No? La civique Puede ver Donde están las reliquias Uy no me acuerdo Birmano Si la memoria no me falla Si la memoria no me falla Y entre las 42 civilizaciones Me puedo acordar Más o menos Desde el birmano ¿Cuánta carne Tiene un ciervo 150 Bueno Viper intentando Bloquear justamente La ubicación de castillo No lo consigue Torre Bueno es una torre Generalmente no bloquea Buena mezcla de lanceros Porque lo habíamos comentado Viper sacaba scout Justamente para poder evitar esto Pero parece que no lo va a lograr ¿No? Parece que no lo va a lograr Ahora mismo Somos mil trescientas Mil cuatrocientas personas Vamos amigo Humberto Gracias Por ese pulgarcito arriba De los mil cuatrocientos Parceritos A ver si este castillo Sube Juego la torre Y los scouts de ahí El jinete Ojito Tati apretando nalga Porque si no sube el castillo Ya fue Ay 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 Apretando nalga Tati A ver el porcentaje De subida del castillo 87% Y subiendo Pero bueno Lo va a lograr Lo va a lograr Tati Castillo arriba Y le costó solamente Tres aldeanos Bueno Buen castillardo Por parte de Tato Que se lo puso en la puerta Básicamente Y efectivamente Monasterio Que te cuesta solamente Cien de madera Y con monjes Interesantes en imperial Vamos a ver ¿Quién es la cara Que sale en el castillo? Un modelo que contratamos Para que saliera ahí siempre Bueno Monjes más Cañonusita O el carrito bohemio ¿Cómo va a responder de vaipa? Mira que estamos viendo Una arena en el que no se humea Eso es lo lindo De ver arena Entre los mejores del mundo Viendo La copa La final de la segunda americana Entre ecuatorianos y brasileños Y escuchando a mi parcero Abrazos amigo Rubén Una señora morcita El nombre del torneo Lo puedes ver ahí En la pantalla En el título del stream Y mira Lo que hace Viper Es refugiarse Hacia el fondo Que curioso No mete centros urbanos Adicionales Viper Mete monasterio Y se cierra Hacia atrás De su muro Curioso ¿no? Igual la agresión De Tato Se ve peligrosa Ya le abrió el muro Y Viper va a tener que Simplemente jugar A refugiarse Al refugio Hace doble fila La mierda Tato ya está Bueno en el minuto 15 Alta presión De los tatitos Recuerden que es igual Estar de Nueva Aldiana ¿no? Igual es muy bueno Siempre dejar encerrado Al Viper Las reliquias Van a estar a tu disposición Sin problema Y seguramente Tato Las irá tomando Mientras le va montando La presión al rival Mira Habían jinetes De Viper Por ahí Tato no vio Los aldeanos Que salieron De la torre Si no los mataban Las flechas Seguramente no No lo me creen Acá hay un roto Al pie Ese monasterio Hay un caminito No mentiras Hay una Hay una mina de piedra Que lo bloquea Vagones Usita Que son fuertes Últimamente No los veía No sé Es que buff Tuvieron Que los hizo Meter ampliamente En el metagame Pero ahora Cada que ves al bohemio Vas a ver Al vagón Usita Que es muy bien Contrarrestado Por los monjes Pero debes meter Redención Que cuesta 400 ¿no? Pero es la mejor defensa Contra el vagón Usita Es monjes Con Redención Amigo Omar Vox Bueno, bueno Señor Vencre Y a ver De otra forma Los vagones Va a estar en problemas Va a tener que mixear Uh, menos uno Cuidado Que un vagón Es caro Doloroso Lento va a producirse Le transformaron Un vagón Y un piquerito Amigo Antonio Villegas Bienvenido por acá Toda la gente Que se va sumando Pues bienvenido Estamos en esta gran final 2 a 2 Empatan Tati Y de Vaipa Alta agresión Por parte de Tato Pero ojo Que con los monjes Con Redención Parece que de Vaipa Va frenando Las agresiones ¿no? Es posible que Tato Quiera una resolución rápida ¿verdad? En el lado Hay alguna civi latina Mayas Aztecas E Incas Son las 3 civis Latinoamericanas Que tiene Age of Empires Que serían Hoy en día Peruanos Y mexicanos Pues aztecas No sé si azteca No sé si alguna vez Aziz Pisó algún territorio De otro país Centroamericano Creo que sí Así que algunos países De Centroamérica Pero bueno Principalmente creo que son Representados en tierras mexicanas Tatito metió Expiación Para poder convertir Los monjes Interesante Aunque se va con usita Le está llenando De plomito El buchecito A los monjecitos Y bueno Tato saliendo Más bien Viper Saliendo de la presión Ojo al imperialazo De Tatito Tremendo imperial ¿Cómo mierda hacen? Imperialazo De Tatito Cuidado que los monjes Son un dolor De pelotillas Bueno El push Lo frenó Pero ojo Con el imperial De Tatito Muy buen imperial Muy muy buen Imperial El que está metiendo Ahora mismo El amigo Tatito Pero le están Transformando Los vagones Población de aldeanos 44 para Viper Tatito Vágunlo O sea No sé ni Para qué le va A alcanzar La verdad Tiene 37 Aldeanos Y un solo Centro urbano Un solo Centro urbano Redención Ahora para Tato Pues él mismo No puede convertir Sus vagones Cuando se los convierten Él no los podía convertir Así que Ha decidido Tomar la alternativa De irse a imperial Pero qué va a poder sacar Una trepe es todo Lo que va a poder sacar La economía que tiene Tato Es muy bajita Demasiado bajita Mete un segundo Centro urbano Como para Medianamente equilibrar Pero bueno Tato va con Locals Sencitos apenas No le da para mucho 7 en madera 8 en alimento 10 en oro Y 7 en piedra Un segundo castillo Podría venir Seguramente se va a venir Redención ¿Qué más puede hacer? No sé Se va a venir La redención Ahora mismo La redención No perdón Letra de imprenta Es la primera mejora Que haces cuando Estás jugando a monjes Y llegas a imperial Letra de imprenta Que le da más 3 de ataque A los monjes Letra de imprenta Me imagino A ver si estoy En lo correcto Letra de imprenta Para Tato Y una 3 Vamos a ver si le alcanza Es una locura Como está jugando La partida Tato Es una Manera demasiado Arriesgada De jugarla Las machas Se expandieron En Yucatán Guatemala Y Honduras Ahí está Detra de imprenta Iluminación ¿Alguien me recuerda Qué carajosa Hace la iluminación? No me acuerdo Una 3 Y monjes Superpoderosos Eso es lo que viene Empieza a transformar Un establo Que le toca Deletearlo Creo que lo más inteligente Que puede hacer Es deletear ese establo Para no regalárselo A su rival Eso es lo más astuto ¿Qué puede llegar a ser? Se lo regalo Le regala el establo Ok, ya le traigan El centro urbano Uy, que no haya sido ahí No, porque nuevamente Es en el centro urbano Más afondito Donde está pasando Imperial el Vaipa Porque ese centro urbano Lo va a perder en Brex Está metiendo Fervor Y está metiendo Teocracia Recuperan Fe más rápido La iluminación Ok Va a meter Supermonjes Supermonjes Para Tato También está metiendo El Fervor Que tampoco sé Qué hace Va a meter Todas las mejoras De los monjes Tiene las 5 religias Está transformando De todo Tiene monjes Con full mejoras El Vaipa Le da Velocidad de movimiento De los monjes Gracias Casi nunca se ven Esas mejoras Pero bueno Vaipa responde Con lo mismo Iluminación Recuperan La fe más rápida Letras de imprenta Más 3 de alcance A ver Vaipa está en problemas Estamos viendo Una guerra De monjes Ahí el Bohemia Es mejor No le va a alcanzar Para cañones Porque mira La economía de Tato Es patético La ventaja Para Tato Es que la economía De Vaipa También es bastante mala Estamos al 27 En una arena Acá deberían estar Completamente Bumeados Pero no es así Guerra de monjes ¿Quién se convierte? ¿Quién se convence Más rápido? Es una lotería Absoluta Ojo Ojito Cuidado Que esto puede ser Dolor horrendo De pelotas Para Tati Salieron las ligeras Ay 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 Salieron las ligeras Y a pesar de que tiene Super monjes Puede terminarlo perdiendo Pero mira que no Mira que las mejores Ahora es que hizo Tato Para mejorar a sus monjes Salieron bastante bien Chau Gastillo para Viper Viper complicado Estaba intentando Masear unas cuantas ligeras Ya Tato está preparando Piqueros ¿Y qué le iba a limpiar ahí? ¿Cómo se llama la página Para canjear el código En Steam? Pues Steam La página donde compras Es en Eva El link lo encuentras En la descripción Luego en Eva Te entrega un código A tu correo Y vas a Steam Y canjeas el juego Y te queda activado Como si lo hubieras Comprado en Steam Y lo compras más barato Se lo comió Se lo comió Con todo Y papitas Señores Ojito con esto No creí que lo matara así No creí que lo matase así Con monjes Super monjes bohemios Super monjes bohemios Han hecho la tarea Oye creí que lo limpiaba Con esa ligeras Me llamó mucho la atención Quiero ver eso Los monjes Con muy mejora Aguantan un chingo No sé acá Cómo puede aguantar Contra cinco ligeras Es que le convirtió Un montón Yo veo esto Yo estaba viendo esto Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No es que hay un chingo De monjes La verdad Hay un chingo De monjes Creo que estos No los había visto Cinco ligeras Saca a Viper Vamos a ver cuántas Le transforma Y qué tan rápido Y le transforma Una rápidamente El piquero Mata a la otra Te dio las ligeras Muy fácil Muy fácil Partió las ligeras Los supermonjes Bueno Hicieron la tarea Y el amigo Daniel Oski Muchísimas gracias Daniel Oski Por tu apoyo Tres a dos Se pone arriba Lord Tatito Viper estaba obligado A ganar Las dos siguientes partidas Tiene que ganar La siguiente Para seguir vivo En la serie Así que ojitos Señores Saludos Amigo Andrés Tenemos 818 pulgares Arriba Señores Podemos llegar A mil Podemos Podemos llegar Aquí Camilito Gracias por esos 59 meses Y a la gente Que nos saluda De la plataforma Morada Saludos El amigo Gejero Al amigo Elmusta14 Recuerden Seguirnos Ahí en la Plataforma Recuerden Suscribirse Y activar La campanita Que me ayuda Un montón Que se suscriban Y activen La campanita Amigos Ayúdenme Con ese pulgar Arriba Que podemos Llegar A los Mil Pulgar Sazos El día De hoy Buena Agresión De Tati Con el Bohemia ¿No? Buenita Buenita Agresión Señores Así que bueno Vamos A los 900 pulgares Arriba Arrancamos Con la Sexta Partida Amigos Podemos Llegar Y si Saludos De Barcelona Es el amigo Teclón Hoy hay cambio Horario Pero ya es Bastante Tardecito Es Medianoche En tierras Españolas Y ahora De Viper Va a tener Que igualar La serie Va a tener Que igualar La serie El amigo De Viper Si quiere Seguir con vida Pues recuerden Que es al Mejor De 7 Así que El que Gane 4 veces Será El Champion Del Torneo Partida Se dice Lleguito Se dice Josecito Quispe Buenas tardes Parse Y toda La gente Buenas tardes Por acá Medianoche Con cambio De hora Así que Tendrán Una horita Más Atrás Mañana Saludos Desde Navitas México Sabías Que anduvieron Guerreros Aztecas Por Los Filipinas Peleando Contra samuráis Mercenarios Quien carajo Los llevó Por allá Los españoles Los llevaron En serio Puede serse Los españoles Hicieron aliados De varias tribus De varias tribus Nativas Así que Sería del todo Descabellado A ver 860 ¿La imagen Es un Donjon Sí Señor La imagen Que ustedes Ven De fondo Es un Donjon Gracias Daniel Loski Por el Super Chat De 100 Pesos Mexicanos Gracias Daniel Loski Le agradece Mucho Amigo Son las partidas De ayer Sí Señor Saludos Desde Valencia España Dejá de hacer Mi test Por mirar Transmisión Bienvenido Amigo Reinaldo El plan de Viper Era la revolución flamenca No Pero no tenía Jamás en la vida Aldeanos De dónde Cajas iba a sacar Tenemos una horita más Y le echamos Viendo YouTube Amigos Joskin Vamos a ver Si el Viper empata Nos queda una horita más Estamos ya por 3-2 Siguen hecho en parte De la leyenda Archie Cohen Hace mucho tiempo Ya Muchísimo tiempo Así que bueno Amigos Vamos 866 pulgares arriba Pueden seguir subiendo Vámonos con la sexta partida Viper obligado a ganarse Uy Soco otra Soco otra Pasamos de un mapa Arenoso Aunque fueron muy agresivos A un mapa locura ¿No? Tati le dice Buena suerte Y diviértete A Tati No le había dicho eso En todas las partidas ¿Por qué le dijo en esta? ¿Por qué le mandó saluditos En esta? Lituano Coreano Coreano Volveremos a ver A la antiguita Torres No había otra explicación Para el coreano En este mapa Podemos llegar a ver Torres En cantidades industriales Por parte de Tato Nikov sigue en el torneo En el Warlord Original de Mem Sí señor Nikov está en el evento Principal del Warlord Que arrancará El miércoles Miércoles primerito De noviembre Ese miércoles Empieza el evento principal Del Warlord Y Nikov Y Nikov ya está Clasificado Al evento principal Los carreros Me destruyeron siempre Las carretas Están También ¿No? No sé ¿Cuál es el plan De ¿Cuál es el plan Del amigo Tati? Lo que sí vemos Es que Debaipa Debaipa Quiere venir a robar Mira que Tato acerca La segurita Lo más rápido Que pueda ¿No? Para que Debaipa No haga lo que está haciendo Que es Matarle Mira Y se la está robando La va a llevar para la casa Por cumpa El pinche trabajo Y no queriendo dejar A mi enamorada Ya no tengo tiempo De verte en vivo Señor No hay ninguna pena Señor Josecito Guispe Antes de conseguir mujer Era un fiel seguidor Las mujeres Acabaron con el pobre Josecito Esto es lo que Leyendo en la partida Más larga Duró 58 horas Sí Subí video De esa partida Subí el resumen De la partida Que fue muy curioso ¿Qué? Curioso Bueno Tato Aprovecha hasta los Hasta las gacelas Que le mató Debaipa Así que Todo sirve Todo suma Ahora Tato Quiere venir a devolver El favor parece ¿No? Vamos a ver Que tanto la mea Esos ibises Los puede matar El nuevo DLC El 31 de octubre Martes Martes 31 de octubre El día El día que este canal Cumple 8 años De empezar a subir Videos a YouTube El día de las De Halloween El día de muertos Bueno en fin Ese día se celebran Muchas cosas 31 de octubre 31 de octubre 31 de octubre Del año ¿Cuándo le caes a México? No lo sé Pero espero que no pase Mucho tiempo Hasta que volvamos A tierras mexicanas Pues es un lindo país Estaré feliz De volver a Visitar Bueno Feudal 10 segundos Adelante De parte De Viper Prácticamente Imperceptible La ventaja Coreano Lituano Lituano Tiene un poquito Más rápido El trash ¿No? Un poquito Más rápido Su trash El lancero Y el guerrillero Son un pilín Más rápido Arrancas Con un poquito Más de recursos Vamos a ver ¿Para qué quiere usar El Lituano El Viper El coreano Serán torres Tiene buena piedra Acá para tomarla Muy cerquita ¿No? ¿Para cuándo Trabajo invitaciónado? No sé Es que no hay espacio ¿No? ¿No nos han dejado Un espacio libre? Creo que Siempre hay un torneo Siempre hay algo Por lo que no tenemos Calendario Para poder armarnos Un lindo Arab Identational Este torneo Que anunció monos Sí señor Cuando vengas Te invito Unas cervezas amigo Y jugamos unas retas De mancos de agua Gracias parcerito Mientras los escrutores Se van dando Chumbimbita Arquería arriba De parte de Tadito Arquería arriba Por parte de Tadito Una guerra Bueno Una ventaja Que tiene el coreano Es que tiene el más uno De defensa automático ¿No? Sin herrería Ya tienes el más uno Por lo que puedes jugar Guerrilla Con ese más uno Que en los primeros segundos Es importantísimo ¿No? Es importantísimo Ese más uno De defensa Van a jugar guerra De guerrillas Uno con velocidad Más rápida Mira Uno coma cero seis Cuadros por segundo Por minuto Se desplaza No por segundo Se desplaza El guerrillero del vaipa Y No sé cuánto se desplaza El guerrillero estándar Pero debe ser un 10% menos ¿No? A ver Cero noventa y seis Así que el guerrillero lituano Es más rápido Que el de Tati Pero Tati arranca la partida Con más uno de defensa Lo que disminuye La mitad El daño que le hace El guerrillero rival Si tienes Será el último Porque T90 No anunció nada ¿No? TNC anunció Su regreso A Twitch Y el Viper No ha anunciado Su regreso a Twitch No sé Pero supongo que ya en breves Retornará el señor de hoy Porque debe estar de vacaciones Gastándose los miles de dolarucos Que ganó por el contrato con Facebook Ojalá me saliera un contratico De con Facebook Un buen contratito de Facebook Ya para jubilarme Está bien lindo Los aldeanos entran en pie de guerra Ninguno tiene Fletching Ninguno tiene Herrería La Herrería para Viper Herrería para Tati Casi en simultáneo Buen wall de Tato Sabiendo que la guerrilla No abre una muralla Nunca en la vida Número de guerrillero 7 contra 7 Más 1 de defensa Tato debería darle ventaja Aunque la velocidad de movimiento Del lituano Vamos a ver que tan útil es Vamos a ver que tan buena es La velocidad de movimiento ¿Qué ha pasado con Dragon Off Y el puerco negro? No sé quién es Dragon Off Se supone que ya están en eso Los anuncios de ambos Fueron similares No me di cuenta el de Viper Vi el de TNC Pero no vi el de Viper Pero bueno, supongo que sí Creo que este De hoy en 8 Más o menos Creo que regresa Al Stream T90 El caster más grande De un mundo De Asia Van Parks Guerra de guerrilla Más aldeanos Viper se trajo Tres aldeanos a la lucha Y está metiendo en líos A Tati Porque La guerrilla se complica Contra los aldeanos En feudal Curiosa guerra Guerrilla más aldeanos Muchas gracias Muchas gracias Señor Pablito Fat Dragon Es jugador chino Ah, Bibi Cuando veas Bibi Ese es Fat Dragon Y juega mañana La final ¿No? Eh, Godito Bibi Jugará mañana La final A ver si se clasifica A Warlord Creo que es apenas El segundo chino No hay muchos chinos En alto nivel Así que Bibi Está intentando Clasificarse El evento principal El evento principal De Warlord Creo que la tiene Más o menos decente Creo que tiene Alguna chance Por ahí Vamos a ver Número de guerrillas 11 contra 11 Bibi Bastante demorado En el Fletch Mirá que se durmiaba Bibi Bibi Hasta ahora metió El Fletch Y no tiene Más uno Defensa en herrería Ese más uno Del coreano Va marcando Cierta ventaja Aunque todavía Los números Siguen igualados Incluso un numerito De ventaja Para Bibi Porque metió Segunda herrería No Tati fue el que Metió Segunda herrería Vamos a ver el detalle Un poquito Con el detalle Que esa segunda herrería De Tato Puede hacerle ganar La guerra en frutal Aunque Seguramente Retrasarlo En el paso A la edad De los castillos Vamos a ver A quien le sale mejor La estrategia ¿No? ¿Has pensado en castigar LOL? ¿No? ¿Por qué no sé jugarlo? Solo castigo a OE Solo castigo a OE Por ahora Cuidadito Cuidadito Está ganando Aquí no sé Quién está ganando La guerra de guerrilla Ahí se están intercambiando Se matan uno y uno Mira eso Van quedando intercaladitas Ahí las muertes Ojito que se está quedando Sin números De guerrilla Bye Pero ahora mismo Tiene menos 6 contra 10 Sí, ojo que la doble arquería Empieza a hacer su efecto La doble arquería De Tato Empieza a ganar efecto Viper toma piedra Pero Si no mete un establo Ya mismo Viper va a estar en líos Los números de guerrilla De Tato Obviamente van a irse arriba Se van a ir arriba Porque tiene doble arquería Y puede empezar A bloquearle ya Los recursos económicos Ahí está Le mata A primer aldeano Le mata A segundo aldeano Torrecita defensiva Lo obligó a meter La Panic Tower Panic Tower obligada Alta presión Por parte de Tatito Cuidado que le está ganando Por los números Ya no le dan los números Al Viper Y se vino con aldeanos Tato Para meterle Torre en la cara ¿Te imaginas que le liquida Así de fácil la partida? Ojito con esto Ojito con esto Torre arriba Para Viper Vamos a ver Si logra quitarse El problema de encima Tiene que sacar Todos los aldeanos Viper a la miércoles Se calen todo el parche Viper saca Todos los aldeanos Puede ser un desastre Esto para Viper Afortunadamente para Viper La guerrilla Le escupe babas A los aldeanos Vamos a ver La torre de quien Se mantiene En pie de guerra Viper se vio obligado Es que tenía que sacar El Tenía que sacar El scout Se obligará a Tato A meter lanceros Acá logró tumbar La torre de Tato Se va a mantener arriba Por lo que parece Viper tuvo que sacar Todos los aldeanos Ojo a la producción Económica de ambos Jugadores Súper bajita La torre Ahí disparándole A la guerrilla Viper no tiene números Ni de guerrilla Ni de scout Ni de nada Militarmente Viper no tiene nada Apretando nalga Para mantener La torre arriba Pero Viper necesita Unidades militares Ya llegan los lanceros Por lo que un solo scout Ya no sirve para nada Ojo a Viper está al horno Ojito con Viper Que esa doble arquería De Tato Le está saliendo De perlas Le sale fenomenal Creo que Viper No esperó Esa doble arquería Tiene mejor guerrilla El lituano Se mueve más rápido Pero Viper tiene Tres guerrilleros Y no está sacando más No está haciendo mucho más Volación de aldeanos Viper bien arriba Eso hay que decirlo 43 aldeanos Para Viper 37 para Tato Intenta meter Una segunda arquería Esta posición Es importantísima Posición Sumamente Importante Necesita La segunda torre Ahí Si o si El señor de hoy No sé Cómo se las va a arreglar Para lograr Igualar esta pelea Militarmente hablando Tercera torre Pero bueno El coreano es Tato Tercera torre Ahora el amigo de Viper Que te intenta defender Bueno Se le está logrando quitar Lo menos le quitó Esa torre Pero Tato Tiene muchos números Viper militarmente No tiene nada Amigo Corp Muchas gracias Por ese tremendo apoyo Desde tierras Estadounidenses Quiero creer No le permitieron subir La tercera torre Bueno Tenemos una horrenda Guerra civil En la partida Amigos Lo que mantiene Lo que mantiene a Viper Con esperanza y vida Es que tiene más alienos Que el rival Pero cómo le va a matar Esos 16 guerrilleros Es la gran pregunta Tiene que ir a Castillo Viper Pero están lejísimos Los dos Panamá Muchas gracias Amigo Corp Por tu apoyo Desde Panamá Viper Qué va a hacer Viper No tiene alimento No tiene la culpa Intenta sacar Un par de guerrillero Pero la diferencia En números Es absurda Y las torres No son tan efectivas Contra la guerrilla Ese es un problema Y otra torre Por parte de Tato Que se vino con toda Viper tiene 6 guerrilleros Contra 17 de Tato Y eso le está complicando Altamente la vida Está complicando mucho Tienen que meter Otra contra torre Viper Que está tomando Un chingo de piedra No sé qué va a hacer Otra torre No Pues va a mandar a todos Salidos a la guerra Los guerrilleros Se le están metiendo al rancho Creo que Viper Va a tener que pelear ahí No quiso Mira Se arrepintió Se arrepintió El final De mandar a toda Esa guerrilla Por ahí Torre que sube Por parte de Tato Que está logrando Mantener a Viper Arrinconado Un Viper Que ahora va a buscar Contragolpe Parece Viper intenta Buscar contragolpe Pero la diferencia En números Es bastante grande Y se da cuenta De la razón Del por qué No es a doble arquería Ojo que Tato Tato tiene 17 aldeanos En granjas Mientras Viper Tato tiene 9 Viper tiene 10 aldeanos En oro No sé qué está haciendo Con el oro Vendiéndolo por algo No sé qué hace Está comprando madera Y alimento Tato va a ir a Castillos Y creo que le quita la partida Y con ello a la serie También creo Ojo Ojo que Tati está a punto De cliquear a Castillos Y la ventaja Y la ventaja En este mapa Es aún más notoria Que en cualquier otro mapa Tato ya tiene El alimento Tiene mercado arriba Puede vender piedra Puede vender madera Irse ya Para Castillos La doble arquería De Tato La toma de decisión De Tato Me parece que lo pone Con una ventaja Importantísima En la partida No tiene números Le acaban de picar A Castillos No sé qué puede hacer No sé qué puede hacer De Viper Para salvar esto Llegamos a mil pulgares Bueno gente ¿Cuántos pulgares arriba tenemos? ¿Quién me cuenta en el chat? Alguien que me cuente en el chat ¿Cuántos pulgarcitos arriba tenemos? Somos más de mil seiscientas Personitas Disfrutando de este lindo espectáculo Posible que no lleguemos a mil amigos ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Yo creo que Viper Puede estar tirando el insta Cuando llegue a Castillos Así que la partida Puede terminar pronto Viper no tiene con qué Defenderse Tato Cuando llegue a la edad De los Castillos Nuevecientos dos Vamos amigos Que llegamos a los mil Nos faltan cien like casos Hay más de setecientas Ochocientas personas Que no han dejado Su lindo pulgar arriba Para apoyar Esta linda transmisión Es gratis Ese pulgarcito Los amigos Kallax Gracias No Viper va a tirar el GG ¿Ustedes qué dicen gente? Viper está en frutal Lejos de Castillos Tato le va a meter Un taller de maquinaria Adelantado Eso hasta yo lo haría Y en treinta segundos Puede estar tirando el GG A menos de que se quiera Quiera aguantar ¿No? También hay que decir Que con ello perdería La final No sé si quiere alargarlo Pero Tato no es ningún manco Tato no es ningún manco Tiene una ventaja Grandísima Lord Tati 970 Ya no faltan treinta Amigos No faltan treinta Pulgarcitos arriba Podemos llegarle Viper Viper En la cara Que Viper No puede repeler Viper arrinconado Con Castillo En la cara Esto no pinta bien Amigos 988 likes Nos faltan 12 Es que se da el lujo De pelear en medio De las dos torres Ese castillo ya está arriba No sé que pueda hacer Viper Que tiene también Para un castillo Le bloquean uno de los oros Le van a tumbar Algunas torres Yo lo pondría acá Así de puro De puro agresivo El castillo de Viper Viene acá Pero acaba de tomar Un edificio ¿Qué va a hacer acá? Ya Viper abrió El espacio Para su castillo Pero le faltan Treinta segundos Todavía Y alguien comentaba Que este bicho Es fuertísimo Esta unidad es Powa 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 Mira eso Se mete Descaradamente Debajo Del centro urbano La guerrilla Es buen counter La guerrilla Es buen counter A ver dónde pone Castillo Viper Tiene que ponerlo acá Castillo apurado Por parte de la víbora Al horno Está matando Un montón de aldeanos Tati lo tiene Completamente rodeado Amigos Tati va a ganar La final Ojo Que Tato Va a llegar La final Llegamos a los mil pulgares Muchas gracias A todos aquellos Que nos ayudaron Con esos pulgarcitos Castillo defensivo Y bueno El latest Es una buena unidad También para matar Carreta Y para matar Guerrilla Pero Ha sentido El golpe Económico De Viper Y ahora mismo Tiene 35 Aldeanos Perdió un chingo Salió carísimo Y si Castillo Salió caro Salió caro Salió caro Más de 15 Aliados de ventaja Y está Rinconado Pinta mal Para la víbora De Viper Viper Va a perder Contra Lord Tatito Amigos Tatito está Total and Brutal On fire Bien jugada La doble arquería Lo tiene ahora ganando La doble arquería Lo tiene ganando En este punto Al señor Tatito Ganó la guerra De guerrilla Que difícil ganarle Una guerra De guerrilla A un lituano Vamos a ver Leitis La última esperanza Del Viper Gracias Paul Lucas Del Pozo Por el Super Chat De 5 euros Con 99 Den like Y suscribanse Al canal Para apoyar Los buenos videos De Mario Señores Muchas gracias Amigos Paul Lucas Háganle caso a Paul Todo el que no se ha suscrito Todavía al canal Dale click A ese botón rojo Y activa la campana Si estás suscrito Pero no has activado La campana Me ayuda muchísimo Que actives La campanita Parcero Y bueno Ojo que se vienen Los leitis Ojo que se vienen Los leitis A ver si logra Hacer un contragolpe Tienen que matar 20 aldeanos Estos 4 leitis Tienen que matar 20 aldeanos A ver Está fino Ahí con los quiz Igualdadito No permite El reideo Y los monjes Los monjes No, no suena Al burro No, miren Monjes mudos Pero transforman Muy bien Transformaron 2 leitis Está jodido 60-40 Acá tiene que recuperar Estas 2 minas de oro Tienen que quitar Estas 2 torres Para poder seguir Sacando leitis Los monjes Es la respuesta Muy bien pensada Por parte de Tatito Que rápidamente le responde Balística Para la carrita De parte del amigo Tato Con los mismos leitis Que le transformó Le da chumbimba A la guerrilla Diferencia de la aldeana Me parece muy importante Viper logra recuperar Un poco Quitarse la presión De encima Pero Lo que tiene En gran ventaja Tato Es una gran diferencia En población de aldeanos Y ojito Cuidado amigos Que Lord Tatito Se acaba de quedar Con la serie 4 a 2 Le gana A el señor De Viper Contundente Lord Tatito Le gana la final Cada vez Más cerca El nivel de Tato Del Dede Viper Ahora ha logrado Quedarse con una Linda final Una Muy buen torneo Donde jugaban Los mejores del mundo Así que bien por Tatito Trayéndole a Tatito Recuerdos de la Red Bull ¿No? Mico torneo Que ha ganado Tato Donde jugaron Los mejores del mundo Había sido la Red Bull Y ahora este Bien por Tatito Buen nivel Hay ilusión con Tatito En el Warlord Buen nivel De parte de Tatito Se vale soñar Para el Warlord Otro torneo tier ese Para el español Tatito Bueno Estaría lindo Estaría lindo Para Tati Vamos a ver Si lo consigue Al menos el torneo Calentamiento Para el Warlord Se ha quedado con él Hay que decir Que en ese torneo Jugó Era Jugó Mr. Joe Y jugó The Viper Y creo que hasta Vilex Jugó el torneo Así que cuidado Que buen título Buen título Para Viper Perdón Para Tatito Nada despreciable Nada despreciable Para Lord Tatito Amigos Así que ojito Con eso ¿Quién juega ahora? Pues bueno Si acabas de llegar Acaba de ganar El amigo Tati 4 por 2 En la serie Que se jugaba El mejor de 7 ¿Dónde está el juegón Que me dijo Que me acordara de él Cuando se acabara la serie? Pues bueno Ahora me acuerdo De ti mi querido amigo La serie efectivamente Era al mejor de 7 Tato gana 4 por 2 Y queda más que sólido Para el Warlord Que arrancará el día miércoles Mañana la final Para las finales Para conocer los 6 siguientes clasificados Y El día miércoles Arrancará el evento Principal Chegamos a los mil pulgares arriba Así que muchas gracias A todos los parceros Que nos apoyaron Con sus lindos pulgares arriba A toda la gente Que nos acompañó En las distintas plataformas Pues muchas gracias Recuerden darle a seguir Los parceros Que todavía no se han Sumado a las diferentes plataformas Botoncito suscribirse Activar campanita Botoncito Seguir Así que bueno Gente Hemos llegado al fin De esta linda transmisión Buena finalaza Siempre Viper y Tati Nos regalan lindos espectáculos Así que me voy despidiendo De ustedes Mis queridos amigos Gracias por haberme acompañado Gracias por sumarse A la transmisión Nos estaremos viendo mañana Sobre el mediodía En Colombia Así que atentos al canal Atentos a las redes sociales Regálenme el follow En el Instagram La gente que todavía Nos sigue en Instagram Regálenos el follow Follow en Instagram Ahí está Así aparecemos en Instagram Señores MarioValle1992 Recuerden que también Ya tenemos TikTok Se encuentran como MarioValle72 Así que nada amigos Gracias por la compañía Nos estaremos viendo pronto Cuando vuelva la Red Bull No lo sé Por lo menos este año no fue Gracias Enrique Pérez Por el super chat De 49 pesos mexicanos Saludos desde Chihuahua México Aguante The Viper Saludos amigo Enrique Muchas gracias Por tu apoyo desde México Mañana empezamos A las 12.30 Horario colombiano 12.30 del mediodía Así que nada gente Nos vemos Hasta luego Que les crezca Mis queridos amigos Chao chao parceros Nos vemos Volvemos